Voy a empezar a admitir. Ok. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Les habla Leonardo. Bienvenidos a nuestro webinar internacional con Instituto PCN. En esta oportunidad nuevamente vamos a tener la oportunidad de contar con ellos y aprovechar todo el conocimiento que nos transmiten siempre. Les habla Leonardo. Yo soy, como ustedes saben, el encargado de marketing y ventas en Flamamed. Me acompaña todo el equipo de Flamamed hoy día, dando todo el soporte a este webinar como siempre. Así que les quiero contar que nos den unos minutitos para poder comenzar, para que la gente se conecte sin ningún inconveniente, poder partir a la hora. Y quería preguntarle si me escuchan bien, si me pueden escribir por el chat, si se escucha bien la señal. Veo algunos chats. Dice, no se escucha, Mari Bustamante. ¿Alguien más tiene algún problema? Porque en general nos ha ido bien con la conexión. Genial, dice Lourdes. Ok. Mari, lo más probable es que tengas que revisar el volumen de tus parlantes. ¿Ya? Se escucha perfecto. Están saludando ahí también. Ve el volumen de tus parlantes o la configuración de tus parlantes, porque probablemente ahí hay un tema que tienes que tú revisar en el setting de tu dispositivo. Ok. Vamos a dar unos minutitos, como les decía, para dar comienzo a la actividad. Así que esperemos unos minutos para poder partir a la hora. Gracias. 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 Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra actividad de hoy. Hola, buenos días. Les habla Leonardo Astorga. Yo estoy encargado de marketing y ventas en Flamamé. Lo primero, saludarlos a todos, darles la cordial bienvenida a nuestro webinar. Hoy tenemos un tema bien interesante con speakers de connotación internacional. Nos acompaña hoy día BCN Institute de Barcelona. El título de nuestro webinar es el rol de los BCN mesoceuticas y los PILS en el manejo de hiperpigmentaciones. Vamos a pasar de la teoría a revisar algunos casos prácticos muy interesantes. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Bueno, nos acompaña Clara Ceres. Ella es Medical Liaison de BCN Institute. Ella está permanentemente preocupada de transmitir toda la información y el conocimiento nuevo que emerge en BCN hacia la comunidad médica, el entrenamiento de speakers, transmitir, ¿cierto?, todo ese conocimiento hacia los distribuidores también, facilitar las comunicaciones y las relaciones científicas y comerciales con nosotros. Y también, a su vez, recoger toda la retroalimentación que nosotros, como distribuidores, a nivel de todo el mundo, ¿cierto?, podemos dar a BCN Institute para ir buscando áreas de mejora y de desarrollo de nuevos productos. También nos acompaña el doctor José Antonio González nuevamente. Tenemos el placer de contar con él. Es el médico asesor y colaborador del Departamento Científico y de Investigación de Instituto BCN. Y esto es un resumen de la agenda de lo que vamos hoy día a conversar durante esta mañana. Tenemos los primeros 15 minutos donde yo estoy haciendo la introducción, contarles un poquito de que estamos como empresa y contarles la historia del Instituto BCN, que es muy interesante. Luego viene la charla a cargo tanto de Clara como de José Antonio. Y finalmente tenemos unos 15 o 20 minutos, por ahí en promedio, para la sesión de preguntas y respuestas, donde va a estar todo el equipo de forma de haber involucrado. Como ustedes saben, las instrucciones o reglas generales en el desarrollo de nuestro webinar es colocar, cierto, en silencio, en el panel que está abajo a la izquierda en su pantalla de Zoom, tanto los micrófonos como las cámaras de los dispositivos con los que estén hoy día conectados. Ya hemos comprobado que el audio está funcionando bastante bien. Las preguntas, por favor, hacerlas por el chat escrito de la aplicación, que está al costado derecho, cierto, en este rectángulo que yo estoy señalando acá, para que nosotros las transmitamos a los speakers al final de la reunión. Y también contarles que, como siempre ha sido la tónica en la realización de nuestras actividades, nosotros estamos, cierto, subiendo los highlights de este webinar a nuestro canal de YouTube. Probablemente toma una semana o algunos días menos la edición para poder subirlo. Y todos los archivos y las promociones y toda la documentación científica que respalda lo que hoy día vamos a conversar, lo enviamos por un WeTransfer, cierto, a través de un link que va incluido en un correo electrónico que les va a llegar a todos los que se inscribieron hoy día. Bueno, quiero contarles brevemente de qué se trata Instituto BCN. Este, como ustedes, la mayoría saben, es un laboratorio internacional que está especializado en desarrollar fórmulas de mesioterapia de calidad mundial para todo el sector estético y con una amplia gama de productos de variedad de los mismos para tratar, cierto, estetomatía y también hacerlo con productos de pioneros, cierto, de la más alta calidad y también comercializar equipos para aplicar estos mismos productos. BCN Instituto tiene una presencia a nivel mundial. Ustedes pueden ver acá el mapa mundial con la presencia de BCN Instituto que al momento de hacer mi diapositiva, probablemente ahora hay más países en el mundo, cuenta con representaciones de 65 países. Entonces, nosotros estamos acá en el cono sur, dentro de lo que es América hay una presencia interesante. Como ustedes saben, BCN Instituto tiene una amplia concentración en Europa, norte de África y alrededores de Europa, también en gran parte del continente asiático, la costa pacífico, Australia también. Las líneas que nosotros tenemos en Chile son las cuatro que ustedes pueden ver acá en esta lámina. Tenemos los BCN clásicos, que son fórmulas puras, altamente especializadas para hacer tratamientos estéticos muy, muy focalizados en los pacientes. Las líneas de cócteles, que buscan, cierto, mezclar diferentes compuestos activos para generar sinergias y brindar mayor seguridad en los tratamientos. Las líneas BANS, que en sus formulaciones incluyen una serie de principios activos y péptidos que van a ejercer efectos, como ustedes saben, muy directos y muy específicos a nivel de señales intracelulares para generar cambios significativos en los tejidos. Y finalmente, la línea de peelings, que ustedes saben, tenemos las fórmulas completas de peelings de BCN, las tres fórmulas que existen hoy día, más el neutralizador, para que puedan también tratar de manera efectiva a sus pacientes. Bueno, la calidad y cuáles son los principios que fundamentan, cierto, ABCN Institute. Como yo les decía, están compuestos de ingredientes activos puros que son seleccionados meticulosamente, son fórmulas seguras, están basadas en fórmulas originales de mesoterapia, cierto, son estériles, de eficacia aprobada, están altamente concentradas, son fórmulas de monodosis, es decir, cada uno de los fiales o las apoyas que ustedes utilizan son para utilizarlas inmediatamente en los pacientes y no están hechas para guardar remanentes, están especialmente formuladas para que sean de esa manera y garantizar seguridad y esterilidad en los tratamientos. Se pueden combinar entre sí para dar origen a ciertas fórmulas específicas y individualizadas en sus pacientes con fines estéticos y son formulaciones de calidad farmacéutica, que eso es muy importante y muy relevante. Y como yo siempre les he dicho a cada uno de ustedes cuando conversamos uno a uno, todas nuestras fórmulas que nosotros comercializamos en Chile cuentan con la debida aprobación de nuestra autoridad regulatoria, que es el Instituto de Salud Pública. Todos los productos de ABCN Institute tienen esa garantía para ustedes un registro sanitario que garantiza que pueden utilizarlos de manera tranquila y segura, porque hay todo un mecanismo de bioseguridad y trazabilidad cuando hay algún inconveniente con las fórmulas que ustedes estén ocupando. Bueno, continuando con la garantía de calidad, quiero contarles que estas son dos normas ISO que son el eje fundamental en las líneas de producción de los productos de ABCN Institute, como la 22.716, que tiene relación con las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos. Y la ISO 9001, que es una certificación, que probablemente ustedes estén más familiarizados, de certificación de un sistema de calidad transversal para dar origen a toda su línea de productos estéticos. Bueno, este es un video muy interesante, que es uno de los ejes comunicacionales que está desarrollando últimamente esta prestigiosa compañía, que dice relación con líneas de producción altamente automatizadas, con altísimos estándares de bioseguridad. Y en este caso, destacar que ellos se definen hoy día como una compañía amigable con el medio ambiente. Ustedes pueden ver que sus nuevos mensajes son We care, we love nature, we use green energy only. Es decir, energías verdes que no generan un impacto en el medio ambiente para dar origen a estos productos de altísima calidad, como por ejemplo son esta línea de producción de silicio y limaer. Bueno, antes de dejarlo con nuestros prestigiosos speakers, quiero contarles que nuestra página web ha sido modificada de manera tal que ustedes puedan hacer compras directas en ella a través de una plataforma de e-commerce que hemos nosotros cargado. Está llena de contenido además, para que ustedes puedan enriquecer sus conocimientos respecto a todas las líneas de productos que nosotros estamos manejando en Chile. Ustedes se pueden dar cuenta acá que tenemos, por así decirlo, un panel de control donde hay diferentes lugares que ustedes pueden visitar al margen de los productos, donde por ejemplo está la academia, donde probablemente en el futuro vamos a empezar nuevamente a hacer cursos presenciales, ya estamos organizándonos, un contacto directo con nosotros, y el blog donde cargamos mucho contenido. Revisen por favor la sección de blogs, porque nos estamos preocupando de al menos tener dos contenidos mensuales relativos a los productos que estamos comercializando hoy día en Chile. Se pueden dar cuenta que acá hay una franjita verde, que es un link directo para que puedan tener acceso con todo nuestro equipo comercial a través de la línea de WhatsApp directa con la sala de venta. Es decir, si ustedes tienen algún inconveniente, pinchan acá e inmediatamente van a estetear con nuestras ejecutivas de sala de venta para poder dar solución a cualquier inconveniente que se esté generando en el proceso de compra directa o alguna duda específica que tengan. Y los quiero invitar a que visiten esta parte de nuestra página donde ustedes pueden registrarse. Al entrar acá van a poder acceder a esta pantalla donde ustedes tienen que solamente completar cinco campos para que puedan tener acceso directo a la plataforma web en que van a poder ver directamente los precios. Siendo profesionales de la salud, nosotros nos demoramos 24 horas en validar esta información van a poder ver diferentes ofertas que están también circulando a través de esta plataforma digital, hacer pagos directos con WebPay, con Mercado Pago y obviamente programar todos los despachos y entregas de las órdenes que ustedes pueden generar a través de este sitio de e-commerce. Ustedes pueden comprar fines de semana, como quieran, donde quieran, dejar su pedido stand-by en el carrito de compra, concretarlo cuando ustedes lo deseen, a través de un teléfono celular, un tablet, una computadora, etc. Así que los invito a que sigan registrándose en la página porque de esa manera se va a poder agilizar aún más la entrega de sus productos en tiempo y en forma. Bueno, y pasando al tema de las promociones, primero quisiera contarles que hace un poquito más de dos meses estamos comercializando con mucho éxito el producto Yaluro de Inaza de 1.500 unidades internacionales. Consulten por Yaluro de Inaza. La verdad que siempre, ojalá nunca usarla, pero siempre hay que tenerla para hacer ciertos procedimientos correctivos cuando se utilizan fillers. Sabemos que tienen otros usos también como solución anticelulítica, así que queremos reforzar que tenemos Yaluro de Inaza disponible para ustedes a un excelente precio los cinco viales de 1.500 unidades internacionales. Y también hay una promoción vigente que podrían consultársela a la ejecutiva de venta a través del sitio de Guastava. Y finalmente quiero contarles que a partir de hoy hasta inclusive el día martes 29 de septiembre tenemos todas las líneas de BCN con un 10% de descuento, es decir, esto es transversal, desde los clásicos hasta los peelings, y por todas las compras superiores a 150.000 pesos, con IVA incluido, pueden llevar a elección una crema Sebelia original, la que ustedes deseen, así que aprovechen, la verdad que esta es una oportunidad única para tener ciertos productos mesocéuticos de primerísima calidad y unas cremas de origen francés que también son de altos estándares de fabricación para sus procedimientos estéticos. Bueno, y finalmente, antes de dejarlo con nuestros speakers, quiero invitarlos a que visiten nuestras plataformas digitales. Ustedes saben, ya les conté que nuestro sitio www.flamamed.cl ha tenido una conversión interesantísima a contenido y también a e-commerce. Estamos muy activos en Instagram y en Facebook, estamos haciendo publicaciones prácticamente de manera continua todas las semanas. Nuestro canal de YouTube contiene todos los webinars que hemos venido desarrollando para que ustedes se mantengan siempre al día, y también hay mucha información relativa al uso de los dispositivos, los equipos médicos que comercializamos, y aquí podrán ver que este es un pantallazo que tomé de los banners de acceso o de inicio de la página, donde en estos banners móviles aparece cierto link directo para que ustedes puedan visitar Institut BCR y conocer la amplia gama de productos que hoy día tenemos. Quisiera contarles también que hoy día en esta charla es probable que se encuentren con algunos productos que van a ser mencionados que no están familiarizados ustedes con ellos. Esto busca como intención que ustedes puedan mirarlos, conocerlos y ver si nos pueden dar retroalimentación posteriormente a ver si hay una oportunidad para poder traerlos al país y poder ofrecérselos a ustedes para satisfacer aún más la necesidad estética de sus pacientes. Así que queda abierto el canal de comunicación para contar con esa información. Así que, sin más palabras, los dejo con nuestros speakers y nos vemos más ratito cuando yo les transmite todas las preguntas que puedan surgir producto de este webinar. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Renato. Gracias, Renato. Adelante. José Antonio y Clara. Bueno, antes que nada, agradecer la atención de Gobernos Invitar y quiero dar el agradecimiento de volver a contar conmigo. Es para mí un honor poder estar otra vez con todos vosotros y con todos ustedes. ¿Se ve ya la pantalla? ¿La he compartido bien? Sí, se ve perfecto. ¿Y se me oye bien? Perfecto, también. Perfecto. Pues vamos a empezar, entonces. Yo aprovecho simplemente, bueno, para reiterar el agradecimiento del doctor. Encantada, sobre todo, de estar con vosotros y, sobre todo, un poco puntualizar de nuevo que nosotros desde Instituto de CNE estamos orgullosísimos de que FlamaMED sea el distribuidor exclusivo de, dijéramos, de la marca Instituto de CNE en Chile. Así que, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier, bueno, inquietud respecto a lo que son los tratamientos con los productos de Instituto de CNE, les invito a que se refieran directamente a ellos y, vamos, que nosotros estamos en continuo contacto y confiamos plenamente en la gestión de cualquiera de los trámites con todo el mundo. Así que, sin más, agradecerlo también. Bueno, pues vamos a empezar el tema y vamos a entrar en el tema y vamos a hablar de las discromías en el área estética, sobre todo, de la parte de hipercromías. No nos interesa hablar de la falta de pigmentación, sino del exceso de pigmentación y, específicamente, del exceso de melanina. Ya veremos qué puede haber de varias partes. Entonces, aunque aquí hablamos sobre tratamientos invasivos versus tratamientos muy invasivos, lo que vamos a hablar son tratamientos mínimamente invasivos. Es decir, vamos a dejar tratamientos muy agresivos o muy invasivos para ver qué se puede hacer y intentaremos hablar de un abordaje integral. Es decir, cómo podemos hacerlo en conjunto porque es más complejo muchas veces de lo que podemos hacer. Bueno, podemos utilizar distintos tipos de productos. Podemos utilizar los mesoféuticas, que es lo que vamos a hablar, sobre todo, en este momento. Podemos utilizar también los peelings, que también hablaremos de ellos. Y se pueden utilizar productos cosméticos que se han utilizado también durante mucho tiempo. Lo ideal es hacer una combinación de todo, porque ya veremos de que unos llegan a unas partes, otros llegan a otras partes y lo importante es hacer una unión de todo en uno para conseguir el mejor resultado y ya veremos todo. Bien, en cuanto a las discronías, en cuanto a las implementaciones, podemos hablar de las melánicas y de las no melánicas. De las hipocrónicas, que en principio no vamos a hablar de las hipocrónicas, porque ya comentaba que no es el objetivo de esta charla, y de las hipercrónicas, que son las que en principio vamos a hablar. Podemos hablar de pigmentaciones hipercrónicas profundas o menos profundas, también dependiendo del color. Y hablaremos de los melanocitos hiperfuncionantes, que sabemos que la causa de las hipercronías es la melanina, pero veremos que puede haber dos tipos de excesos, o bien un exceso de melanocitos, o bien un exceso de melanina, independientemente de que haya un número normal de melanocitos. Lo veremos un poquito más adelante. Y vamos a hablar un poco de la piel. No voy a extenderme hablando de las capas de la piel, hablando de la profundidad de la piel, hablando de los distintos, porque es de eso la conocimos por todos, no tendría tampoco mucho sentido. Simplemente, lo que queremos presentar con esta diapositiva es la complejidad de las estructuras sobre las que vamos a trabajar. Hay montones de estructuras, hay montones de cosas, y tenemos que actuar sobre distintas estructuras. Entonces, los resultados a veces en distintas personas pueden ser diferentes debido a las variaciones personales de cada uno de los individuos. Y eso nos puede dar distintos resultados. Cuando hay distintos resultados, tenemos que pensar dos cosas. Primero, lo estamos haciendo bien, podemos hacerlo mal, por motivo que sea. Nos hemos equivocado en las dosis, nos hemos equivocado en los tiempos de tratamiento, nos hemos equivocado en la elección del tratamiento, o, aunque lo estemos haciendo bien, las características de la persona querrían decir que lo tendríamos que hacer de una manera diferente. Bueno, todos sabemos el color normal de la piel, el color que tenemos normalmente. El color rojizo de la piel en cuanto al sistema vascular es ocasionado por la oxymorodina. El color azul es provocado por la hemoglobina oxidada o reducida, que es el color azul en los capilares. con poca cantidad de oxymorodina. Podemos tener una coloración amarilla provocada por el exceso de carotenoides o por enfermedades sistémicas, por ejemplo, enfermedades biliares más van a dar ese color amarillo. Personas que utilizan, vamos a decir, bronceadores no normales o bronceadores muy naturales, como por ejemplo, extractos de zanahoria para broncear la piel, acaban cogiendo un color amarillento por los carotenoides que lleva la zanahoria y sobre todo se ve en las palmas de las manos que están más amarillas. Aunque la piel pueda tal vez más o menos no te hagan, las palmas de las manos son amarillas. Y lógicamente, el color oscuro que puede variar en distintas tonalidades es debido a la melalia. Bueno, hay muchos factores que incluyen en las hiperclomías. Desde factores genéticos, desde factores hormonales, sobre todo en el segundo tipo de hiperclomías hay factores hormonales bastante importantes. Un factor muy importante que es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es la que nos va a favorecer o provocar la aparición de pigmentación, el aumento de la melanina en los melanocitos, porque realmente la pigmentación que tenemos es una protección. Entonces, esta protección es contra el sol. Cuanto más sol tomemos, mayor protección vamos a tener. El envejecimiento de la piel va a provocar que necesite ser más protegida. Entonces, eso quiere decir que pueden aparecer pigmentaciones más intensas debido precisamente al envejecimiento de la piel. Esto ya nos da una idea de que cuando hacemos un tratamiento de una pigmentación no debemos centrarnos solo en la pigmentación, debemos verlo como un conjunto. Es decir, la pigmentación aparece, la piel ha envejecido, bueno, si simplemente tratamos la pigmentación, pues muy bien, volverá a aparecer lo más seguro porque la causa de la aparición de la pigmentación difícilmente la tratamos muchas veces. Si es una causa genética no la vamos a poder tratar. Si es una causa hormonal natural, una variación hormonal de la persona, sobre todo en mujeres en edades avanzadas, en las enfermedades que empiezan con menopausia, con menopausia que pueden aparecer pigmentaciones, no podemos estar jugando tampoco mucho con las cuestiones hormonales. Sí podemos jugar mucho con la protección al sol. Eso es el presupuesto. Y recordemos que no todo es responsabilidad de estas cuestiones que estamos hablando genéticas. Gran parte la culpa la tenemos nosotros de la pigmentación y es nuestra radiación solar que la probamos mucho. Esta diapositiva que representa estos langostinos, camarones en la playa, esto es muy típico, muy típico aquí, por ejemplo. Sabemos que en España es una zona de mucho sol, ahí también, pero aquí viene mucha gente de Europa a hacer su... Bueno, venían, porque ahora con el coronavirus ya es más difícil, pero venía mucha gente del norte de Europa precisamente para aprovecharse el sol y se ponían como cangrejos, se ponían rojos precisamente por el sol. ¿Por qué se ponían rojos y no se ponían morenos? Por cuestiones de que son pieles que no tienen una melanina, no tienen la melanina que tenemos nosotros y entonces en vez de coger un color dorado, un color amarronado por el enceano, cogían un color rojo y encima se quemaban. Bueno, aquí tenemos lo que no se debe hacer. Hay que tomar el sol, pero hay que tomarlo con prudencia y con tranquilidad. Esto es una quemadura, es una quemadura de primer grado, que lógicamente puede pasar la quemadura de ese primer grado si hace ampolla. Y así es por tomar el sol sin ningún tipo de precaución o intentar ponerse moreno lo antes posible. Hay que tener en cuenta que la radiación ultravioleta está también bastante relacionada, bien saben, con el cáncer de piel. Entonces, tenemos que hacer una producción total, ya no solo la mancha, sino el posible cáncer de piel. Y cuando hablemos de las manchas, de las pigmentaciones, tenemos que hacer un diagnóstico de las pigmentaciones para saber qué tipo de pigmentación es y hacer un diagnóstico diferencial con lesiones posiblemente malignas o premalignas y no tratar las tolas como sitios en el mismo porque podríamos cometer errores importantes. Tenemos pues que la radiación ultravioleta tiene factor importante lógicamente con el grado. ¿Y cómo se origina la melanina? Porque si nuestro enemigo es la melanina, si nosotros sabemos cómo funciona la melanina, podríamos intentar modificar esta creación de melanina y es precisamente una de las cosas que vamos a intentar. Pero hay que pensar que la melanina no tiene únicamente una función de protección en cuanto a la radiación solar y de protección en cuanto a la quemadura y el suficiente de la piel. También tiene una función inmunológica la melanina y también tiene una función de defensa frente a bacterias y frente a gérmenes externos que pueden afectarnos, cosa que normalmente no se posee. La radiación ultravioleta A y ultravioleta B provocan una estimulación de los melanocitos. Los melanocitos son las células que producen la melanina y que se llenan de melanina. En este esquema vemos el proceso en el cual se va produciendo la melanina. Se parte de un aminoácido no esencial que es la tirosina con S no con X la tirosina. Esta tirosina mediante una enzima que es la tirosina 1 se convierte en DOPA la DOPA mediante otro enzima que es la tirosina 2 se convierte en DOPA y de la DOPA ya mediante otro tipo lógicamente se va oxidando y esta oxidación influye en oxígeno y la radiación ultravioleta y de la DOPA es cuando se pasa a eumelanina o a feumelanina dependiendo del proceso que haya. Realmente son muy parecidas. La diferencia que hay es la cantidad de azufre que tiene es decir las dos tienen azufre pero la feumelanina tiene una mayor cantidad de azufre por eso tiene un color más claro más roquizo y menos oscuro que no la deumelanina y después hay otro tipo de melanina que es la neuromelanina y estas están las células nerviosas sobre todo en la parte del cerebro es la sustancia la sustancia gris tiene neuromelanina pero no tiene nada que ver con todo esto y no tiene mayor importancia para lo que estamos haciendo. Otra cosa importante es que la distribución de los melanocitos no es homogénea porque hay zonas que tienen más cantidad de melanocitos y zonas que tienen menos cantidad de melanocitos. Abajo se ve una pequeña imagen en la que se ve la cantidad de melanocitos por milímetro cuadrado que hay en la cara hay 2.000 melanocitos por milímetro cuadrado por promedio en el cuerpo 1.500 en la zona genital 2.400 realmente es para mayor o menor protección de las áreas esta cantidad de melanocitos. Me hace caer un poquito se me oye bien porque es que parece que voy bajando la voz supongo que sí. Bueno los parámetros que determinan el color pues aquí lo vemos entre la piel blanca la raza blanca y la raza negra. Contrariamente a lo que podamos pensar la raza negra no tiene más melanocitos que la raza blanca lo que tiene es más cantidad de melanocitos perdón más cantidad de melanina dentro del melanocito pero el número de melanocitos es muy parecido en las dos en las dos razas y lógicamente la raza la raza negra tiene una mayor cantidad de melanina que la raza blanca por eso es una piel mucho más oscura. porque ambos tenemos tenemos de ambos solo que tenemos más de uno y menos de otro según precisamente nuestro propio tipo de piel tanto eumelaninas como eumelaninas por ejemplo el contorno del pecho de lo que es el níple la areola lleva mucha más eumelanina que teumelanina la más oscura y luego en una persona y luego en una persona de más color de raza negra por ejemplo se ve perfectamente entre la palma de la mano y el el dorso de la mano el dorso es mucho más más oscuro con más eumelanina y la palma es con más más clara todos tenemos de ambos independientemente de la melanina neuro melanina pero todos tenemos ámbito pero en diferente porcentaje exacto bueno en cuanto a alteraciones de pigmentación por el sol que hemos dicho que es de las principales causas independientemente de todo lo que haya lo demás influye pero si no hay sol es muy difícil que se produzca una mancha independientemente de las cuestiones hormonales o genéticas recordemos que la aparición de las manchas la pigmentación es para protegernos del sol hay personas que se protegen mucho más o hay zonas que se protegen mucho más pero si no hay sol no hace falta esa entonces tenemos pigmentaciones como por ejemplo las pecas que se consideran normales incluso agradables a no ser que sean en exceso y que siempre hay que ir vigilando aparecen ya desde la infancia después tenemos los léntigos conocemos el léntigo el léntigo senil que aparece por la por la aplicación del sol por el enriquecimiento y el sol por la exposición que tenemos al sol puede aparecer en cualquier parte de la superficie corporal pero lógicamente siempre que le esté dando el sol y después tenemos los melasmas o cloasmas normalmente se llaman melasmas cuando no tienen relación con una cuestión hormonal que suelen ser simétricos que suelen aparecer en la cara y se llaman más cloasmas cuando es una mujer y por cuestión hormonal y aparecen después de embarazos por alteraciones hormonales que lo que provocan es una mayor sensibilidad una fotosensibilidad al sol aquí tenemos un resumen de lo que estaba explicando antes la tirosina que se convierte en levodopa a través del sol la tirosinasa 1 y la oxidación que pasan a dopaminona a través del sol el oxígeno en la oxidación y la tirosinasa 2 y después que pasa pues a formar eumelanina o feromelanina bueno este otro resumen que está en vertical lo vamos a utilizar más veces porque lo utilizaremos para explicar dónde vamos a actuar con distintos productos para parar esta formación de melanina normalmente y adelanto que la mayoría de las veces se basa la mayoría de las veces se basa perdón un momentito hay un puntero por aquí sí, sí un puntero perdón la mayoría de las veces se basa en inhibir la acción de la tirosinasa tanto la 1 como la 2 para que no posible el proceso y lo podemos inhibir de distintas de distintas dentro de los melanocitos aquí se ve un melanocito con una especie de dendritas de prolongaciones este melanocito va formando melanina dentro del melanocito lo que hay es melanina y tirosina y la tirosina se va convirtiendo en melanina cuando toda la tirosina del melanocito se ha convertido en melanina el melanocito entonces empieza a progresar y es lo que va provocando el color dentro de la piel porque asciende las capas y esas dendritas o esas infiltraciones son las que van como genizando el pigmento puede estar dentro normalmente está dentro del melanocito pero en algunos casos de los mesentuales puede salir fuera del melanocito entonces lo que hay es una pérdida de melanina del melanocito que pasa afuera el melanocito entonces la melanina que está ahí dentro es cogida por los fibroblastos y entonces hace la pigmentación con fibroblastos bueno aquí vemos la progresión desde la parte inferior a la parte superior y cómo se va difundiendo esta melanina lo mismo en cuanto a en cuanto a una a una a una tensión en una en una biopsia histológica aquí vemos la esfoliación que se va produciendo porque a medida que llega como ya sabemos vamos esfoliando durante un tiempo la piel vamos perdiendo células por todas partes y es importante saber que cuando nosotros actuamos con algunas medicaciones inhibiendo esta formación de melanina eso es a un plazo posterior es decir la melanina que ya está no la estamos quitando con según que productos o que medicaciones por eso decía que hay que hacer un tratamiento integral y hay que actuar en varias partes por un lado parar la producción de melanina por otro lado intentar eliminar lo más rápidamente la melanina que ya se ha depositado para conseguir un aclaramiento lo más rápido posible si solo hacemos el parado de la producción de melanina tardaremos mucho más tiempo en conseguir que esa piel se aclare normalmente el tiempo de rejuvenecimiento de la piel es de unos 28 días entonces sabemos que hasta que no pasen unas cuatro semanas esa piel irá perdiendo células irá blanqueando poco a poco pero no perderá todas las células que tenía hasta que hayan pasado y las haya regenerado hasta que hayan pasado esas cuatro semanas simplemente por puntualizar y volver un poquito atrás en dos sigo esta misma por ejemplo como bien decía el doctor o sea tenemos dos milanosomas también dentro del milanocito se va va saliendo precisamente el pigmento los pigmentos de melanina tanto eumelanina como eumelanina precisamente como decía antes el doctor en las distintas razas es el número de melanosomas o sea la cantidad que hay de melanina pero en realidad son el número de melanosomas que difiere de uno a otro pero como vemos aquí esas dendritas permiten que esos pigmentos de melanina vayan pasando a los queratinocitos que estos mediante la evolución dentro de la pidernis van subiendo hasta que llegan las capas más superficiales si se me pasa por aquí el pigmento de melanina va dentro del queratinocito va subiendo a medida que el queratinocito va madurando hasta las capas más superficiales de la piel y por ello también en corneocitos aquí arriba justo en el borde exacto en el borde hay en el borde bueno es igual se ve perfectamente el borde de lo que es la epidermis donde estamos viendo esa exfoliación natural exactamente gracias la exfoliación natural que se lleva también esos pigmentos es decir que como bien decía el doctor también para los tratamientos si nosotros abordamos una mancha ya sea cualquier tipo de mancha que hemos visto previamente pero si esa mancha está más superficial será fácil acelerando este este pelado natural pues con un peeling por ejemplo entonces ya podemos ir perdiendo la pigmentación que es más superficial la que es más profunda el abordaje tendrá que ser distinto a lo mejor con una terapia de luz un láser un IPL independientemente de ir tratando de ir tratando y lo veremos a medida que vaya la charla avanzando de ir tratando lo que es la base lo que hablaba el doctor ahora que era precisamente donde se produce estos pigmentos de melanina y atacar precisamente el problema pues mediante la inhibición de la tirosinasa o a lo mejor incluso también inhibiendo ese paso de los pigmentos desde el melanocito hasta el queratinocito o sea hay varias maneras pero ya lo iremos viendo ahora simplemente para puntualizar un poquito en ese perfecto muchas gracias bueno pues entonces volviendo a lo que estábamos comentando como como se produce en la equipicinación normalmente se produce por dos motivos por un aumento de la melanina que está dentro de estos melanocitos de los melanosomas o bien por lo que se llama una incontinencia de melanina que es la salida de la melanina de los melanosomas fuera del melano y tenemos dos tipos de hiperpigmentaciones la hiperpigmentación que se llama melánica difusa o la hiperpigmentación melánica local la palabra lo explica local está localizada aquí vemos aquí vemos en una cara pigmentaciones que están localizadas en la cara no ocupa toda la cara y aquí vemos una terminación difusa que es pues toda una piel o sea todo el cuerpo está de un limpo este es un la que se llama bronceado de Addison y aquí en una piel más o menos normal se ve la diferencia de color no es que esta piel esté morena por ejemplo del sol y esta piel esté sin bronceada es un bronceado patrón bien entonces tenemos distintos tipos de pigmentaciones de hipertimitaciones producidas por melánica las melanóticas que sería por aumento de melanocitos que serían las pecas los melasmas o las pigmentaciones perdón por aumentos de melanina aumento las pecas el melasma y las inflamaciones y las melanocíticas que son por aumento de los melanocitos que son los lentigos y los lenares y después tendríamos una tercera parte que serían las no melanocíticas que serían por agentes externos esos agentes externos bien podrían ser patologías como este donciano de Addison que habíamos hablado o bien por ejemplo la la intersensibilidad a según qué tipo de productos traumatismos quemaduras que después hacen interperimentaciones perfumes que hacen como pequeña lupa cuando da la reacción solar y hacen como pequeñas quemaduras sobre la piel y eso provoca que se produzcan las inflamatorias después de una inflamación fácilmente se puede producir una mancha en la zona donde ha estado producida la son los tipos de manchas que producen bien esta es una foto muy característica también es muy conocida por muchos compañeros esta es una persona que estuvo es un camionero inglés que estuvo 27 años a los mandos de un camión y el lado izquierdo de la cara es el lado que estaba en la ventanilla donde le estaba dando el sol y el lado derecho es el lado que estaba en la parte interior del coche del camión donde no le daba el sol después de 27 años se puede ver la gran asimetría la helioasimetría producida en la zona que estaba expuesta al sol durante mucho tiempo y la zona que teóricamente prácticamente no estaba expuesta hay una gran diferencia en cuanto al envejecimiento de la piel pensemos y vuelvo a repetirlo aunque lo repetiré más veces que cuando hacemos un tratamiento de una hiperpigmentación no solo tratamos la hiperpigmentación tratamos la regeneración de esa zona de la piel y el envejecimiento de esa piel porque todo va relacionado una piel que es más fina que tiene menos protección es más fácil que intente protegerse de la radiación ultravioleta y se mancha más fácilmente si nosotros regeneramos esta piel y conseguimos que sea mucho más joven entre comillas le costará más el mancharse porque las personas de 20 años de 18 20 25 años tienen menos manchas al principio estamos hablando de normal general que no es de 50 o 60 la piel envejecido se pancha más fácilmente si intentamos regenerar esta piel será más difícil manchar por eso decía que el tratamiento no basta solo pintar la marcha quitando la causa que produce la mancha que muchas veces no podemos hacer sino una serie de factores añadidos que tienen que sumarse para conseguir un mejor resultado y que sea lo más efectivo posible bueno aquí vemos para hacer los diagnósticos de los distintos tipos de pigmentaciones de la piel normalmente se utiliza la lámpara la luz de luz es una luz ultravioleta para intentar saber la profundidad a la que está esta mancha para ver también cuán fácil o cuán difícil va a ser el conseguir el limpiar hoy en día hay sistemas mucho más avanzados de diagnóstico en los cuales son escáneres son equipos de escáner que permiten ir mucho más allá y darle un registro a ese paciente de un antes y un después que puede ser complicado de entender para el propio paciente es decir las manchas se visualizarán con una simple lámpara de bucia se puede más o menos identificar si es una mancha más profunda o más superficial pero es importante también sobre todo para que el paciente tenga consciencia también por supuesto profesional pero el paciente tenga consciencia de que hay manchas que son profundas que no se ven en este momento y que de alguna manera justifican el que el tratamiento sea un tratamiento como decía el doctor integral ya no sólo de territorio o sea de zona sino también integral de tipo de terapia ¿por qué? porque muchas veces cuando se empieza a eliminar todo lo que es lo más superficial la mancha más superficial o lo que es la pigmentación más superficial ya sea esta muy localizada o más difusa se van a ver enseguida los pacientes que se visualizan las que estaban más profundas entonces eso es importante para explicarle ay doctor pero es que ahora me aparece una mancha que antes no tenía no es que ya la tenía pero no se veía entonces un poco también sirve para el registro y de alguna manera para bueno el acompañamiento para que el paciente también pueda hacer una adherencia al tratamiento correcto pudiendo entenderlo mejor aparte de que es una herramienta obviamente para el para el profesional pero ya digo que hoy en día pues desde la más simple lámpara de U que ya sirve mucho ahora mismo hay dispositivos que dan parámetros también de muchos otros factores que se puedan de alguna manera evaluar en el tratamiento del rejuvenecimiento o envejecimiento acné y otras otras terapias y otros inestecismos o patologías incluso haciendo mucho un aparatito en que colocas la cara y haces una especie de escaneo fotografía con una radiación ultravioleta y tienes la foto viendo las manchas que hay esto lo bueno que tiene es que puedes repetirlo al cabo del tiempo y ver la radiación como norma se puede decir que cuanto más oscura con la luz de luz se vea una mancha más superficial y cuanto más clara si la mancha se aclara cuando nosotros ponemos la luz de luz quiere decir que es más profunda y si la mancha se oscurece cuando ponemos la luz de luz quiere decir que es más superficial cuando la mancha es más oscura pues entonces consideramos que está más superficial podemos empezar con un abordaje pues más superficial con peelings o simplemente con unos parámetros de a lo mejor alguna terapia de luz que pudiera ayudarnos a eliminar momentáneamente eso pero lo importante es que cuando son profundos aparte tanto en las superficiales como en las profundas de realmente objetivar y visualizar de alguna manera que el tratamiento también vaya a la raíz es decir a la producción de melanina es decir en esos melanocitos pues ya lo veremos con los productos ahora nos comentará el doctor pero también que cuando son profundas tener en cuenta que a lo mejor tenemos que buscar directamente una terapia de luz ya sea un láser o lo que considere profesional para que realmente esa luz nos vaya directamente a lo que es la mancha sin tener en cuenta el resto o sea es muy importante también esa información identificar la localización de las manchas de las hipersegmentaciones aparte del tipo pero sobre todo también para saber qué va primero qué va después o qué tenemos que tener en cuenta y qué no hace falta tener en cuenta acabo de recordar cuando antes hablaba de diapositivas anteriores que hablaba de que había dos tipos de melanina la que quedaba dentro del melanocito de los meranosomas y la que podía salir fuera que dije que era captada por los hipergastros que voy a decir por los macrópagos perdón no por eso y que va mucho más relacionado porque después va para arriba y entonces se acaba bueno lo podemos volver a hablar después pero por eso yo en algún momento no es que me he dado cuenta ahora cuando estás o no que estaba repasando bueno pues tal como estábamos comentando hay que hacer el diagnóstico de la profundidad para saber cuál va a ser el resultado y cuál va a ser el principio el tratamiento más ideal que vamos a conseguir y para esto una simple lámpara de buitmos si si no sobre todo que aparte de esto y si pasas a la siguiente lo que es muy importante es que en ese diagnóstico de localización también hagamos el diagnóstico más superficial es decir más de visualización el doctor explicaba perfectamente el tipo las diferentes hiperpigmentaciones las que nos podemos encontrar y a grosso modo generalmente en un mismo paciente encontramos varias pero sí que es verdad que a veces vemos alguna lesión y es importante cuando hay una lesión en la que no estamos seguras o seguros en ese momento una lesión que no sabemos qué es que no tenemos ni idea que además viene acompañada porque nos lo refiere así el paciente pues de una sintomatología de picor incluso de dolor que a veces pues puede llegar a sangrar que se en el tiempo pues se ha ha cambiado de color o ha cambiado de tamaño que tiene bordes irregulares que el diámetro pues también ha variado que tiene coloración diferente dentro de la misma eso es un motivo de alarma es decir que eso no es simplemente una hiperpigmentación eso puede ser puede ser que responda a una lesión cancerígena ya sea las más típicas ¿no? un vaso celular o algo un poco más allá pero siempre debe ser derivado a un profesional de la dermatología y en su caso considera pues una resección con la diopsia para identificar realmente qué es es muy importante antes de empezar a tratar algo cuando no tenemos claro que es independientemente que alrededor haya esas manchas ¿no? pero y que el paciente puede ser que simplemente también lo considere como una mancha más ¿no? o sea cuidado porque ahí es realmente donde entra la humildad de todos y aunque sepamos pues si sabemos evidentemente ya pues dejar el problema como se debe pero simplemente sobre todo el diagnóstico la importancia el diagnóstico también va en ese sentido es un tema muy importante y permíteme que insista en lo que has dicho es muy importante descartar la posible malignidad de una de una mancha de una lesión de la piel y ante la duda por supuesto no tocarla y si pensamos que puede ser voy a probar voy a ver pensar que una una lesión que posiblemente es premaligna si la estamos trasteando podemos convertirla en maligna entonces con eso hay que ir siempre con mucho cuidado y tener bien la consecuencia de lo que podemos tener entonces había una frase ay perdón me acercaré un poquito más a ver si así se me ve mejor habría una frase una frase y una frase que decía que un cirujano tarda pues 17 años en aprender lo que tiene que operar y toda una vida en saber lo que no tiene que operar pues bueno eso es importante que sepamos hasta donde hay que llegar qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que no hay que hacer para evitar los problemas bueno todos sabemos la clasificación de Filtatry de los distintos tipos de piel según la coloración de la piel todos sabemos que cuanto más oscura es la piel más fácilmente podremos hacer después cimentaciones y hacemos tratamientos que sean más o menos agresivos recordemos también que yo siempre tengo una frase que dice que lo difícil no es sacar una mancha lo difícil es que no vuelva a aparecer una mancha es muy fácil de sacar utilizamos un láser muy agresivo hacemos un peeling muy agresivo nos llevamos toda la capa de piel nos llevamos toda la mancha y que bien la mancha ha desaparecido pero vuelve vuelve a aparecer entonces cuanto más fácilmente quitemos la mancha más fácilmente puede volver a aparecer tenemos que buscar el equilibrio entre la rapidez en sacar la mancha y la seguridad de que no vuelva a aparecer como sabemos que en pieles muy muy oscuras y hacer tratamientos para hiperpigmentaciones tienen mucho más riesgo por eso tenemos que utilizar también productos que tengan mayores garantías y que nos den mayor seguridad en ese tipo de tratamientos bueno aquí tenemos distintos tipos de manchas distintos tipos de pigmentaciones que también requerirán distintos tipos de tratamientos ahora está muy de moda el hacer blanqueamientos blanqueamientos de codos o blanqueamientos de rodillas blanqueamientos del área genital tanto del área anal como del área genital porque no está de moda ahora el tener las tomas oscuras y esta acantosis esta hiperpigmentación esta hiperkeratosis que hay aquí pues tampoco queda ahí sobre todo también ahí también juega un poco el hecho de las diferentes hiperpigmentaciones dentro de las distintas etnias o sea los fototipos diferentes hay unas manifestaciones estas manifestaciones que decía el doctor por ejemplo son mucho más habituales en sociedades por ejemplo en la India en el Medio Oriente probablemente también en algunas zonas tropicales donde bueno la pigmentación es mayor en general y esas manifestaciones son otras ¿no? en cuanto a lo que es la zona más íntima que sí que como decía el doctor es una tendencia cada vez más también ahí puede responder por la diferente las diferentes necesidades inquietudes estéticas que tiene la gente ¿no? pues antes esa zona íntima estaba cubierta más actualmente por pelo que tiene sus funciones además protectoras muy importantes pero que es verdad que ha habido una tendencia de depilación incluso integral de esas zonas y las personas han visto que no les gustaba la pigmentación más oscurecida de esas zonas íntimas y entonces ha surgido una necesidad en el tiempo que antes no existía ¿no? y por ello pues también los tratamientos se han empezado a llevar a cabo en áreas que a lo mejor no eran propiamente las que hace 10 o 15 años sí recordemos que una de las causas de las pigmentaciones eran las inflamaciones y muchas veces al hacer depilaciones lo que se está provocando es una inflamación de toda la zona con lo cual es fácil que después también se haga una pigmentación otra de las de las causas de aparición de pigmentaciones era el roce es decir entonces zonas de roce como podemos ver aquí está zona del cuello que hay hay un pliegue de piel o las zonas de la ingue que puede hacer roce y que antes cuando había pelo el pelo hacía de protección a ese roce pues puede provocar la pigmentación aquí que vemos un acné que está en esta zona pues hay una zona inflamatoria fácilmente van a quedar pigmentaciones después en esta zona pequeños granitos que hay en la cara que no se hagan y que hay la costura de arrancarlos o de apretarlos o de esquimirlos o pequeñas heridas que se van haciendo en los brazos después quedan pigmentaciones es una de las causas de apreciar de pigmentaciones que tenemos que intentar evitar que se vayan produciendo o que se vayan repitiendo si conseguimos evitar esas pigmentaciones bueno aquí vemos una luz de luz y aquí vemos una pigmentación esto es una evolución de tratamiento y precisamente para ver un poquito que justamente lo más oscura que era lo más superficial pues es lo que hemos podido eliminar en las primeras sesiones de tratamiento incluso todo lo que es la zona periocular y pero evidentemente hay remanentes que antes ya veíamos también pero que bueno le falta tratamiento todavía probablemente cuando salga de este dispositivo el paciente a lo mejor se vea bien pero le podemos dejar entender que bueno será su propia decisión pero que es muy probable que en un tiempo si no se continúa con la adherencia al tratamiento que probablemente vaya a variar porque que las necesidades en ese momento concreto varían sí que es verdad que entonces no va a estar satisfecho del todo entonces a lo mejor vale la pena continuar y tener ese abordaje integral es decir que a lo mejor hemos empezado con un tipo de tratamiento y ahora en ese momento pues interesaría a lo mejor completar con otro entonces simplemente para un poquito lo que yo creo que comentábamos antes de que estos sistemas de diagnóstico pueden también servir para informar de forma correcta y entendible a los pacientes bueno y asegurar un poquito el seguimiento para que también el resultado final y sus expectativas sean las las correctas y un poco alineadas con la posibilidad de tratamiento y de éxito del tratamiento también nos sirve para explicar al paciente que el paciente cuando ve esto que lo más seguro es que diga es que no se me ha marchado del todo es decirle sí se ha marchado una parte superficial pero queda una parte profunda porque son dos manchas en principio distintas sí es un poco una herramienta de información formativa que no me gusta decir formación pero de información para un poquito entender aquí vemos otra evolución posterior en la que ya se ha ido aclarando mucho más sí esta era la primera que ya está de aquí esta es la de en medio y esta es la que fue posteriormente poco a poco se va aclarando y todavía tiene que aclarar vale cuál ha sido el abordaje clásico de las hipercromías pues el abordaje clásico de las hipercromías ha sido pues utilizar la hidroquinona desde hace muchísimos muchísimos años al 2 y al 4% qué problema y qué ventajas tiene la hidroquinona bueno la hidroquinona en cierta manera también actúa inhibiendo la tirosinasa lo cual inhibe la función de la hidroquinona pero tiene un problema y es que la hidroquinona también es fotosensilla fotosensibilizante con lo cual puede acabar produciendo otra mancha si cuando se está utilizando alguna crema con hidroquinona en la zona donde se está utilizando se queda de color gris quiere decir que la hidroquinona se ha ido oxidando y entonces el tratamiento puede hacer un efecto de reto la tretinoína que es el ácido el ácido retinóico también es muy conocido el retinaldehido que es un precursor del ácido del ácido retinóico y la arbutina la arbutina que realmente es un derivado de la hidroquinona se llama la valla del oso porque se ve que le gusta mucho a los osos este tipo de valla y también es un melancante bueno pues estos son los productos digamos básicos o primitivos que se utilizaban primitivos en el que se utilizaban para tratar las pigmentaciones ¿qué es lo que vamos a intentar conseguir? lo que estábamos diciendo tenemos que hacer un conjunto de tratamientos disminuir la producción de melanina eso hará que los melanocitos tengan menos color disminuir la cantidad de melanocitos eso hará que haya menos melatina y evitar la residuva si no nos vamos a encontrar con un tratamiento de rebote si hacemos un tratamiento aclaramos la mancha vuelve a aparecer hacemos tratamiento aclaramos la mancha vuelve a aparecer y se va a mostrar todo el tiempo entonces hay que intentar evitar las residuvas eso es lo más difícil entonces tratamientos que podemos hacer o los pilings químicos o los activos de mesoterapia o los dos puntos me refiero son tratamientos que podemos hacer pilings químicos tendrán dos efectos como veremos este tipo de pilings tiene dos efectos tiene un efecto blanqueante en profundidad y descamante en superficie con lo cual hace ese efecto de disminuir la capa la capa córnea eliminar queratinocitos eliminar el color oscuro y además intentar blanquear y los activos de mesoterapia cuya función es el blanquear sobre todo a base de inhibir la tirosa entonces como como productos que podemos utilizar pues los tenemos aquí vitamina C ácido glucólico glutatio melano ahora los vamos a ver qué requisitos necesitamos en un producto para utilizar que el ingrediente sea activo lógicamente y que sea un ingrediente que sea estéril estamos haciendo una pequeña inyección aunque estemos utilizando un aparato muy superficial estamos haciendo pequeños canales en la piel y este producto va a penetrar que tenga los mínimos efectos secundarios posibles a mí no me gusta hablar sin efectos secundarios porque nunca se puede saber si algún producto puede hacer algún efecto pero en principio que tengan que tengan la garantía de estar probados y que no haya efectos secundarios en principio que el tratamiento sea la carta que podamos elegir el tratamiento que queremos utilizar que el resultado sea lo más rápido posible y lógicamente que estén bajo una calidad de calidad empezamos por la vitamina C la vitamina C que es uno de los productos para conseguir el blanqueamiento y cuál es el mecanismo por el que la vitamina C que consigue el tratamiento sabemos que es un antioxidante bueno muy bien vamos a hacer un efecto antioxidante estimula la formación de colágeno perfecto vamos a conseguir más hidratación de la piel vamos a conseguir una piel mucho más rejuvenecida entre comillas pero lo que nos importa es que impide la oxidación de la tirosina para convertirse en DOPA actuando sobre la tirosina en este esquema que habíamos dicho y que lo íbamos a repetir actúa sobre todo sobre la tirosina S2 también a los sobre la tirosina S1 para impedir la formación de la dopaquinona y para impedir que se forme melánica el ácido glicólico bueno conocido por todos el ácido glicólico estimula la renovación de la piel el colágeno y la gastina como efecto no exfoliante hace una exfoliación se utiliza para acné para estrías para cicatrices ¿qué nos interesa del ácido glicólico en este caso? primero que es exfoliante eliminamos esas capas superficiales que estamos viendo para aclarar lo antes posible en la zona después hidrata con lo cual estamos fortaleciendo esta piel y volvemos a lo mismo iniciando la tirosinasa veremos que casi todos los productos que estamos utilizando lo que provocan es una iniciación de la tirosinasa para cortar la formación de tirosina perdón de dopaquinona dopa y de melanina aquí lo vemos pues lo mismo actúa impiriendo la formación de dodo el glutatión el glutatión es un excelente antioxidante y también también inhibe la tirosinasa o de pascal de una manera un poco distinta este es uno de los productos que no que creo que no están ahí pero que bueno es uno de los antioxidantes más potentes y es un complemento ideal también no solo para el reconecimiento es un quelante entre comillas entre interrogantes lo pongo porque a veces se discute de metales pesados y lo que importa es que inhibe la formación de átomos de cobre dentro de la tirosinasa es decir no deja que la tirosinasa se forme entonces en la tirosinasa que teníamos aquí le quita el cobre con lo cual aquí vemos aquí vemos la fórmula de la tirosinasa tiene dos moléculas de cobre quita el cobre con lo cual la tirosinasa ya hace su función y ya no puede convertirse la tirosina en dopa ni en dopatina podemos juntar glutatión con vitamina C realmente estamos combinando los dos tipos de productos en este caso específico es un utilizado aunque hablamos de que se pueden hacer tratamientos a la carta y que se pueden mezclar los utilizados en principio no deberían mezclarse con otros productos activos bueno después tenemos aquí la parte que habíamos comentado también de cócteles que hay el melano que es un cóctel que lleva como pueden ver aquí lleva glutatión lleva ácido glicólico ácido cógico vitamina C y ácido cítrico todos son factores que impiden la formación de melanina y aparte provoca su reacción es decir ya no necesitamos mezclar varios productos sino que ya están mezclar ¿qué hace el ácido cógico? lógicamente impide la formación de la tirosinasa con lo cual no se forma la melanina y después tenemos aquí el lumen que es una mezcla con péptidos tiene 15 péptidos más antioxidantes tiene un montón de cosas vitamina E lleva glutatión también y lo que provoca es mayor luminosidad en la tirosinasa aquí en este esquema mucho más largo vemos que hay una cosa que es el MID que es lo que se llama el GEN MID que incluye en la formación de melanocitos y lo que hace es que forma una proteína que también se llama MID que es la proteína inductora de la de la transcripción de los melanocitos bueno pues lo que hace lo que hace el lumen es impedir que esta proteína se adhiera con lo cual para la barrera hace una barrera para la formación de melanocitos claro en este tipo de productos que estamos hablando de la línea advanced vemos que ya no solo es la fórmula incluye ingredientes que vayan a inhibir la tirosinasa sino que llegamos a un abordaje un poco más sutil y dentro un poco más dentro de los procesos biocelulares que intervienen en la generación de los pigmentos de melanina o sea ya conseguimos que haya activos que son estos péptidos que de alguna manera actúen en o intervengan en partes de los procesos celulares y biocelulares de esa producción de melanina un poquito más en detalle podemos ir un poquito más al detalle con lo cual no deja de ser un complemento absolutamente positivo para el resto de ingredientes de la fórmula y de las otras formas podemos hacer mezclas mezclas me quiero actuar con distintos puntos a la vez para conseguir el resultado más óptimo que queremos conseguir también depende de si lo que intentamos es buscar una mayor exfoliación o un mayor aclaramiento o impedimento de la formación de melanina o tener en cuenta ambos porque siempre consideramos los tratamientos no sólo de una sesión como una sesión de las sino los tratamientos con mesoterapia o con productos propiamente los mesocíticos que vayan a responder a una aplicación cercana a lo que es la mesoterapia tradicional pues tenemos en cuenta que vamos a utilizar más de una sesión es decir contemplamos el tratamiento entre una cinco o diez sesiones idealmente con lo cual no sólo las mezclas serán en el mismo momento de la sesión pueden ser que realicemos una mezcla para esa sesión concreta como decía el doctor o bien que en una sesión utilicemos una mezcla en otra sesión utilicemos un vial de un cóctel o de un cóctel tipo advance ¿vale? y en otra sesión utilicemos otra cosa pero cuando estamos hablando de cócteles precisamente el cóctel ya está hecho no tiene mucho sentido utilizar y mezclar muchas cosas más si es que no lo vamos a utilizar todo es mejor utilizar todo el vial y mezclar en otro momento o si mezclamos tener en cuenta que vaya a ser que lo vamos a utilizar todo o si no estamos utilizando menor dosis de la que el cóctel considera como mínimo efecto terapéutico y esto es importante también bien esto de donde apartos porque a mí me ha pasado alguna vez y supongo que además ya la ha pasado espero no ser tan raro voy a aparcar el coche y hay tantos sitios que no sé dónde aparcar aquí nos hemos encontrado con este problema hay tantos productos que podemos utilizar que a veces decimos ¿y cuál quiero utilizar? bueno para eso estaré utilizando también un poquito la lógica de lo que queremos conseguir por eso también hemos tenido un poquito más en las causas en lo que estamos intentando ya conseguir para saber qué es lo que podemos elegir después porque tenemos un arsenal importante para tratar todo este proceso y sobre todo tener en cuenta que precisamente INSTIT-DCN lo que pretende es no ofrecer mucha variedad para aliar porque muchos de ellos tienen la misma indicación o las mismas indicaciones sino justamente es ofrecer al profesional más variedad cuanta más variedad para que pueda hacer un tratamiento integral con muchísimas más opciones es decir que integre estas diferentes referencias en un mismo tratamiento la primera sesión no tiene por qué ser igual a la tercera ni a la cuarta ni a la sexta a lo mejor sí pero podremos abordar de forma mucho más global si tenemos más referencias siempre como el ejemplo de que cuando yo quiero limpiar el suelo por ejemplo simplemente puedo limpiarlo barriendo es decir yo con barrer bien el suelo está limpio el suelo pero yo también lo que puedo hacer es que tengo opción en el supermercado o en la tienda especializada de ponerle un desinfectante de además de barrerle ponerle un desinfectante de que si quiero darle brillo le puedo también dar brillo de que le puedo poner un protector al suelo todo esto va a mejorar o va a completar esa limpieza o sea tengo la opción de hacerlo pues ese es el objetivo también con la piel bueno redundando en lo que has comentado yo creo que el objetivo de esto es que hay que ir al tratamiento del paciente y no solo de la patología es decir dos personas que vengan con manchas pueden tener dos tratamientos totalmente distintos si nosotros decimos no cada mancha este tratamiento y todos los tratamos igual el resultado no va a ser lo mismo entonces precisamente por eso hay ese abanico de posibilidades para personalizar el tratamiento y que sea un tratamiento específico para una persona exacto porque es como conseguir el mejor resultado si hago un menú en un restaurante que no pongo platos a elegir y es todo para lo mismo habrá gente que le gustará gente que no le gustará tendrá menos gente si a una persona que viene con manchas le hago siempre el mismo tratamiento unas irán bien y otras no irán bien y esta es la manera de conseguir el mejor bien hablando un poquito de los pinis el nombre viene de pelar hablamos de la profundidad a donde se llega con el pin pues bueno aquí tenemos distintos tipos de pinis aquí hablaremos específicamente del número 3 el número 3 que es el que se utiliza para pigmentaciones y hablando de profundidades pues bueno recordemos que a mayor concentración mayor profundidad se consigue y a mayor tiempo de aplicación también mayor profundidad se consigue y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo un ácido helicólico por ejemplo al 50% teóricamente actúa sobre 0,22 milímetros más o menos pero si es al 70% llega a 0,46 milímetros y si es un TCA al 30% llega a 0,31 milímetros y un TCA al 50% 0,51 milímetros es decir dependiendo de la concentración conseguiremos mayor o menor penetración dependiendo del tiempo de aplicación en ácidos que no se autocontrolen también conseguiremos mayor o menor penetración considerando los pH iguales sí considerando los pH iguales y dependiendo del número de pasadas de ácido que haga conseguiré también mayor o menor penetración bien pues aquí tenemos por ejemplo este peeling que estamos hablando que es un cóctel de peeling es decir ya viene modificado no modificado no no se sabe la palabra tampoco es preparado pero bueno ni actualizado quiero decir que está adaptado bueno digamos adaptado para conseguir el mejor resultado y aquí tenemos una mezcla de ácido láctico ácido magnérico y ácido glicólico con un pH de 1,5 a 2,5 una cosa muy importante cuando hacemos tratamientos sobre la cara es recordar las unidades estéticas de la cara es decir sofas que tienen el mismo tipo de coloración la frente tiene una coloración que es homogénea la mejilla tiene una coloración que es homogénea cada una de ellas el labio la nariz y el mentón si hay una diferencia de color entre una mejilla y la otra a no ser que sea una diferencia muy exagerada no se va a notar una diferencia pero si hay una pequeña diferencia de color en media mejilla sí que se va a notar por esto cuando se hace un peeling no se puede hacer a no ser que sea un tratamiento muy específico de una mancha muy específica sino que lo que se puede hacer es un tratamiento generalizado no se puede hacer de un trozo de la mejilla porque nos quedará una línea con un cambio de color siempre que se aplica un peeling ya sea lógicamente si es hipocimentante se va a conseguir pero cuando sea un peeling no para conseguir una hipopigmentación sino para conseguir una regeneración de la piel siempre se aclarará la piel un poco aquí vemos un ejemplo de eliminación de manchas con peeling con peeling suave durante tiempo esta es una mancha que se intentó quitar esta es una mancha que se intentó quitar con un peeling de ácido salicídico y se le hizo una buena quemadura lógicamente la mancha se marchó pues lo que he dicho es muy fácil quitar la mancha el problema es que volvió una mancha mucho más oscura y esto a base de peelings muy suaves se consiguió ir aclarando la mancha y que no volviera a salir tenía otra mancha en el labio que en esta piel aquí vemos otro tipo de pigmentación también conseguida con eliminación con peeling aclaramiento con peeling esta foto lo que voy a explicar es lo que comentaba también al principio factores de pigmentación muy importantes en la piel gictagris muy altos tienen mucho riesgo de producir pigmentaciones cuando se producen tratamientos de peeling aquí vemos una piel muy oscura y sin embargo con este tipo de peelings que están muy adaptados se consigue el hacer un buen pelado y no se consigue hacer ningún tipo de quemadura con lo cual no va a haber tampoco después ningún tipo de hiperpigmentación si de alguna manera este es un punto clave en los peelings de Institute BCN es decir que se ha conseguido y luego el doctor lo hablará seguro un poco más aparte de que ya lo ha comentado o sea hay el riesgo que cuando hacemos tratamientos ya sea con químicos con ácidos o con algún algún otro dispositivo podamos hacer que sean demasiado agresivos y podamos generar inflamación todo lo que genere inflamación en pieles en fototipos más altos hay mucho más tendencia o mucha más probabilidad a que se generen esas hiperpigmentaciones postinflamatorias que debemos y queremos evitar en todo momento porque serían de alguna manera efectos secundarios adversos al tratamiento que inicialmente era para despigmentar entonces precisamente en estas pieles de fototipos altos se necesitan hacer tratamientos muy poco invasivos o mínimamente invasivos y de hecho hay que evitar al máximo utilizar o parámetros muy elevados en terapias de luz láser o lo que sea o evitar también utilizar THs muy bajos en peelings o de alguna manera en general peelings o ácidos muy agresivos entonces simplemente haciendo estos peelings suaves conseguiremos poco a poco incluso teniendo un pelado visual o no porque también depende del ambiente del tipo de piel etcétera etcétera y la respuesta es muy individual podremos tener un buen resultado y sobre todo evitar esos efectos secundarios adversos que pudieran ser mucho más difíciles de erradicar y veremos el último de alguna manera el último caso el caso que veremos al final de la presentación un poquito también responderá a esto sí redundándolo en esto es importante decir que para conseguir un blanqueamiento en la piel no hace falta conseguir un gran pelado y a veces se consigue el blanqueamiento sin el pelado no estamos haciendo quitar arrugas no estamos haciendo otro tipo de tratamientos que ahí hace falta ser agresivo entre comillas lo de agresivo pelar la piel para igualarla en este caso no es eso lo que estamos intentando conseguir aunque a veces se sumen los dos los dos tratamientos bueno aquí vemos un efecto queratolítico son el puntero no sí son ejemplos son ejemplos de cuatro sesiones con un peeling en un escote aquí pues seis sesiones también en unas pigmentaciones aquí lo mismo pues aquí hay tres o cuatro sesiones también realizadas como ha ido aclarando la zona y sobre todo también decir que cuando hacemos estos tratamientos con los peelings de INSTIT-PCN que son suaves no son exageradamente agresivos al contrario son muy respetuosos también mejoramos muchísimo lo que es la textura de la piel en general porque el peeling no deja de ser una activación de la renovación celular de las tapas más superficiales ¿por qué más superficiales? porque nos mantenemos en esas superficies y por la penetración y por el tamponado del tipo de producto de los ácidos de la combinación de ácidos realmente conseguimos que sea muy conservador el tratamiento pero sí que nos beneficia además de esa despigmentación por el tipo de peeling que estamos utilizando el despigmentante número 3 sí que es verdad que mejora drásticamente la calidad y la textura de la piel esto es un efecto secundario beneficioso sí optimizada era la palabra que buscaba para decir lo del peeling que estaban optimizados y no me salía la palabra aquí vemos otro ejemplo de una de una hiperpigmentación esta está hecha con con peeling y además con melano más ácido hialurónico recordemos lo que comentaba que es importante el generar regenerar esa piel también cuando estamos intentando hacer una hipopigmentación bueno aquí es un esquema de tratamientos a lo largo de varios días que se puede hacer distintos tratamientos en distintas sesiones y en vez de mezclarlos todos en una pues se van haciendo distintos tratamientos sobre todo también es un poco el ordenar si estamos contemplando introducir los peelings en un protocolo de tratamiento en este caso de experimentante pudiéramos considerar que a lo mejor en una semana hacemos el tratamiento pues con mesopen dispositivo X mesoterapia en general con los mesocuticals y a la semana siguiente podemos complementar con peeling o empezar con peeling según las indicaciones y el objetivo buscado para cada paciente pero sí que es verdad que es un poco ordenar esto es una guía obviamente no me gusta jamás dar un protocolo cerrado y menos en este tipo de cuerpo que lo que funciona para uno no funciona para otro no solo en resultados sino también en la manifestación y el digamos el cómo responde la piel de cada persona a los tratamientos pero sí que tenemos unas herramientas que son allí ya entre los cosméticos como los hormocosmáticos que inicialmente en la presentación hablaba el doctor pues ahí tenemos algo que puede optimizar complementar en el domicilio el tratamiento conjunto es decir entonces si cogiéramos los primeros 15 días pues preparamos con unos productos que a lo mejor ahora mismo en Chile no están pero que sí que realmente ayudan muchísimo a que luego el tratamiento pues se vea mucho más uniforme nunca mejor dicho mejora muchísimo esto es lo que decíamos el suelo si puede estar limpio o puede estar brillante protegido incluso con tera optimiza muchísimo y se ve la diferencia pues ahí sí que en la medida de lo posible cuando sea posible también ahora con el COVID pues hay problemas con importaciones pero sí que es verdad que aquí es un poco una guía y previamente antes de hacer un peeling pues podemos considerar y limpiar con un limpiador específico que nos unifique el pH de la zona para que la penetración de los ácidos sea a la vez uniforme tenemos también la posibilidad obviamente de sellar el tratamiento ya sea de mesoterapia o de peelings con una ampolla de hialurónico al 2% o 3,5% como si pueda un gel ¿por qué? porque además es un producto estéril y nunca es quizá lo más seguro como sellado o mascarilla y aparte de los productos más específicos desde una repite utilización con el epitel un calmante gil o por ejemplo también un protector solar o un despigmentante dermocosmético o sea en cada momento esta es una guía que nos puede permitir hacer un seguimiento cuando no estamos muy experimentados en este manejo de productos y ya está aquí un poco lo mismo desde el neutralizador hasta el repite utilizador hasta el protector son ejemplos de la importancia también de un seguimiento en casa por parte del paciente y esa adherencia también del tratamiento domiciliario es importante como resto de protocolo son eventuales de alguna manera consideraciones en los pacientes ¿no? se hace un tratamiento de un mes que puede incluir seis, diez sesiones o perdón unas cuatro o cinco sesiones pero lo podemos alargar obviamente esto depende siempre del tiempo entonces hacemos una tanda de tratamiento como shock dijéramos que repetimos al cabo de seis meses esto repito es un poco una orientación dependería del caso concreto y de la necesidad o podemos incluir entre medio de este de este intervalo de descanso podemos incluir también otra otra fase de sesiones o un refresh un poquito un recordatorio de las primeras sesiones sea la que sea considerada por el profesional en el caso específico del paciente es importante en lo que estaba comentando Clara lo que volvemos a comentar es el principio la personalización del tratamiento porque no hay dos personas que no tiene que ser igual para dos personas pueden ser totalmente diferentes para dos personas bueno esto ya lo hemos comentado aquí hay un poquito nos encontramos también el spot es una zona donde podemos encontrar sobre todo lentigos solares seniles y donde propiamente después de las exposiciones más directas es una zona que quizá en invierno no pero luego sí que es el otoño invierno es zona de de alguna manera señalada para tratamientos posterior al verano esto nunca olvidar que los feelings precisamente de instituto en esta zona pues son muy efectivos y además dan un resultado muy natural en el cual uno puede seguir perfectamente exponiendo esta zona sin tener que taparla excesivamente aparte de que no sea obviamente con un protector suelo bueno aquí es mesoterapia aquí es mesoterapia tradicional la mesoterapia todos sabemos que es una técnica de inyección mal llamamos mesoterapia a todo el resto y en realidad la mesoterapia no es ningún producto ni nada es una técnica de inyección muy ya de alguna manera identificada pero obviamente muy bien descrita ya y desde hace muchos años que nació por el doctor Pistor en los años 50 obviamente y que tiene también aplicación varia según los profesionales pues tiene tres o cuatro maneras de aplicar ya sean nappage en pápula retrógrada etc esto es lo mismo pero en zonas de pericula bueno aquí son ejemplos de combinaciones precisamente que se pueden hacer pero tienen precisamente como comentaba al inicio de la presentación el referirse directamente a nuestro distribuidor exclusivo en el cual nosotros confiamos 100% estamos súper orgullosos del trabajo muy agradecidos también porque son embajadores ideales de la marca allí en Chile tienen toda esta información es decir nosotros les hemos proporcionado todas las combinaciones posibles que repito no dejan de ser guías es decir lo que se puede hacer es utilizar exactamente esas combinaciones o reducir volúmenes o eliminar algún ingrediente pero no añadir otros ingredientes si no están porque porque los que presentamos son los que están probados también es verdad que eso tenemos que cogerlo con pintas porque repito cada paciente es diferente cada reacción es diferente y al final también yo puedo tener 10 referencias o simplemente puedo tener 5 con lo cual con 5 ya puedo jugar es un poco adentrarse en el juego y en el manejo de lo que son los mesocuticals y para ello si hay guías a los que uno puede referirse estos son ejemplos de dispositivos en el mercado de dispositivos en el mercado que son alternativas a la mesoterapia tradicional y que no dejan de ser pues equipos o dispositivos de penetración transepidérmica que no necesitan de la inyección de una aguja y del paso del producto a través de una aguja importante dentro de estos dispositivos considerar que los hay de uso profesional pero también hay algunos que se permite de uso domiciliario que va juntamente con todo lo que es el paquete de productos que pueden usarse a nivel domiciliario y bueno a nivel de lo que es el micromirling pues tenemos el típico roller o tenemos los rollers los mesopens bueno aquí vemos un dermapen que es para hacer este tipo de aplicaciones con un cabezal de agujas las agujas van introduciéndose a una profundidad que se selecciona para conseguir esos canales donde pueda penetrar el producto estas son las profundidades a las que en principio se puede se puede trabajar con este tipo de aparatos para evitar conseguir hematomas para evitar el hacer hematomas y el conseguir el mejor resultado aquí vemos distintas profundidades que se podría hacer con un tipo de aparatos o bien con agujas o otro tipo de aparato aquí quizá en esta lo que es realmente importante es puntualizar que si usamos los dispositivos micromirling tipo mesopen dermapen hay que limitarse sobre todo hay que limitarse al uso de una profundidad de aguja de 0,5 a 1 milímetro cuando vamos a más profundidad lo que abordamos es la rotura de fibras que puede ser que nos interese de alguna manera reorganizar es decir cuando existe una cicatriz ya sea una estría o cuando sea una cicatriz post-acnéica entonces en ese sentido sí porque lo que busco es ir más profundo hacer esa rotura de la mal dirección de las fibras que hay de esa cicatriz y lo que quiero también es hacer una secreción de factores de crecimiento tanto propiamente crear una angiogénesis y luego factores de crecimiento epiterial pero ese es el objetivo puntual luego realmente lo que tengo que abordar es la zona entre la epidermis y la dermis donde ahí es como hemos visto antes se localizan esos elementos importantes dentro de la estructura dérmica que son los melanocitos como vemos están en aquella papila por eso de 0,5 a 1 luego tenemos los fibroblastos que están un poco más abajo y tenemos también los queratinocitos que nos interesa que haya una renovación activa suficiente para que no haya un acúmulo arriba de un estratocorneo que no nos permita posteriormente cada cosa que nos aplicamos de forma tópica pues que no penetre tan bien entonces es importante tener esto en cuenta o sea no es que porque yo haga sangre voy a hacer mejor resultado no porque entonces puedo ser más agresivo allí estimulo demasiado el sistema inmune con las células de Langerhans incluso y lo que estoy generando es una inflamación que puede ser contraproducente para el resultado final del tratamiento ¿no? es importante centrarse en que no hay que ir mucho más allá y que realmente no es una cuestión de agredir es una cuestión de tratar y saber que precisamente a mí me interesa que los mesotípicos se queden en esa zona recordar que la mesoterapia como técnica de inyección también muy bien descrita está de alguna manera descrita como que tiene que estar en una zona superficial con muy pequeñas dosis ¿de acuerdo? para que allí haya un sistema o responda el sistema inmunoneuro circulatorio para que haya una difusión de los activos en la zona ¿no? o sea esto responde un poquito en general y por eso nace esa puntualización de esta después también es importante referente a la profundidad que comentabas que yo puedo aunque yo seleccione una profundidad en la aguja puede modificar esa profundidad apretando más o apretando en el es decir si yo aprieto mucho estoy compactando toda la zona y llevo a mayor profundidad que si yo aprieto poco entonces son actores que hay que tener siempre en el sobre todo esto ya es a nivel de la praxis que desgraciadamente como no estamos pues tampoco se puede ver mucho pero muchas veces sobre todo es al tratar tratando la zona corporal es más sencillo pero tratando la zona facial sobre todo con estos dispositivos la inclinación que yo tengo a veces con alguna de las o siguiendo la anatomía facial no me permite mantener de forma perpendicular las agujas del cabezal de ese dispositivo con lo cual muchas veces en lugar de hacer una perforación perpendicular y adecuada para que luego mis productos penetren adecuadamente lo que estoy haciendo son heridas lo que puedo estar haciendo son al contrario micro lesiones que no son controladas que son las que me interesan para además de permitirme la vehiculización de los activos dentro de la ten además creando esas micro lesiones tan controladas lo que genero es una controlada regeneración del tejido o sea una micro lesión estimula un sistema de regeneración cutánea y eso ya propiamente esa pequeña lesión sin el producto siquiera ya me da un beneficio a la piel creando lo que llamamos una inducción de terapia una terapia de inducción al colágeno ¿vale? entonces es quiero decir que está poco valorado a veces el tratamiento con estos dispositivos poco agresivos de forma poco agresiva bueno esto es una evolución básicamente de también un tratamiento en este sentido pues vemos que también hay que tener paciencia y estamos hablando de que a veces vamos a tener que esperar varias sesiones y eso evidentemente en el tiempo se extiende otro ejemplo muy clara también la mejora de la textura de la piel bueno esto quiso recordar ¿no? que sobre yo en la anterior lo que siempre me gusta decir es una foto que me gustaba muchísimo ya desde pequeña esta es una imagen del National Geographic muy famosa el fotógrafo volvió al me parece que era en Afganistán justamente al poblado donde vivía esta chica que tenía 13 años volvió 17 años más tarde con lo cual estamos hablando de una chica treintañera pero cuando alguien no se aplica nada yo siempre esto lo pongo para un poco que según el fototipo de piel tenemos una manifestación del envejecimiento más o menos que responde a nuestra genética entonces sabiendo esto yo ya me puedo adelantar o sea las pigmentaciones son muy comunes en según qué tipos de piel en según qué entornos en según qué trabajos es decir que aunque no haya una manifestación cuando el paciente viene hablando y conociendo sobre su vida viendo su genética o histórico anterior lo que sea podemos también adivinar y orquestrar un tratamiento preventivo este es un caso extremo pero a veces cuando vemos los casos extremos podemos de alguna manera justificar la eficacia de los productos en este sentido esto no tiene ningún afán de decir bueno somos podemos cubrirlo todo simplemente es decir que puede ser también una ayuda en un caso que no haya ido bien es decir esto es una mujer que en su momento fue a tratarse por unas hipertigmentaciones pero el abordaje del profesional en cuestión que tomó riendas del asunto al inicio no fue quizá el más adecuado porque primero porque le hizo un tratamiento demasiado agresivo y el riesgo que comentábamos antes de una excesiva inflamación que se ve y se visualiza por la rojez que existe en algunas zonas fue precisamente porque se le hizo un pide un TCA demasiado agresivo y ahí lo que pasó es que la piel reaccionó pues inflamando demasiado aquí había un riesgo muy importante no solo de que no saldrían esas hipertigmentaciones porque quizá no era el tratamiento por lo menos inicial o adecuado o habría que contemplar más cosas como decíamos siempre esto es un tratamiento que debería ser integral o global sino que el riesgo era de que se crearan más hipertigmentaciones por precisamente la inflamación pues aquí un poquito después la evolución que iba teniendo los tratamientos y nosotros lo que vamos a hacer es un peeling muy suave por encima de acuerdo se hacen peeling muy suave por encima porque no olvidemos que lo que buscamos es tener o sea hacer esa despigmentación que es lo que la paciente quería pero lo tenemos que hacer respetando un poquito y evitando que haya mucha más inflamación desde luego inflamación hay pero como sabemos que tenemos también recurso a los mesocíuticals y a nuestra dermocosmética para poder tratar la evolución vamos a ayudar a esa piel a regenerar rápidamente que ese es el objetivo de la mesoterapia en este sentido también también utilizaremos de forma tópica ese vial de ácido hialurónico en cada en cada sesión como sellante después del peeling o después de los tratamientos vemos aquí la evolución cuando hacemos un peeling que lo que estamos activando que mejora la textura de la piel pero reactivamos lo que es la regeneración del tejido esto es muy importante y por eso vamos a también sobreactivar o sea acelerar esa regeneración con la mesoterapia ¿de acuerdo? y con los tratamientos domicilebios para conseguir que haya una repitalización que nos permita sin ser agresivos que nos permita cubrir inmediatamente de forma adecuada la piel para que poco a poco vamos recuperando la textura de la piel y que la piel recupere un poco la tonalidad adecuada no solo la tonalidad pero un poco la textura y la flexibilidad hay que conseguirlo todo es decir no basta con conseguir el quitar la mancha sobre todo que vuelva a cubrirse para proteger y para de alguna manera calmar muchísimas inflamaciones como veis poquito a poco mediante la combinación de peeling número 3 y nuestra mesoterapia con determinados activos además del sellado con el hialurónico al 2% 15 minutos encima siendo estéril en una paciente que tiene una epidermiólisis creada generada por esos tratamientos pues conseguimos evitar cualquier tipo de infección en ese sentido con lo cual porque aplicamos un producto totalmente estéril con lo cual es mucho mejor que cualquier mascarilla que podamos aplicar y esta es la función que aquí en este slide vemos aparte del propiamente suyo y este es el resultado final que por lo menos hemos conseguido lo que la paciente quería y lo que pasa es que ha durado tiempo hay que tener paciencia siempre tener en cuenta que todo tiene que ir como nosotros le damos muchísima importancia al soporte académico es decir que estamos continuamente antes de sacar cualquier referencia y estamos en lanzamiento ahora el COVID nos ha retrasado un poco pero de muchas referencias nuevas no solo de mesoterapia pero sobre todo a nivel de hermocosmética en líneas muy bonitas que van a tratar sobre todo la microbiota de la piel estamos en continuo estudio y valorando lo que puede realmente ir mejorando las referencias que ya se presentan en el laboratorio bueno ya como para acabar me gustaría añadir dos conceptos estamos haciendo en el caso ya no en el caso del pino en el caso de los mesotéuticas estamos haciendo pequeñas micro micro canales para que penetre lo que estamos colocando sobre la piel bien lo que estamos colocando sobre la piel tiene mayor facilidad para penetrar porque sabemos que la piel es una protección muy importante y la gran dificultad de las cremas es penetrar desde la piel porque se utilizan pequeños trucos para penetrar esto quiere decir que cualquier cosa que coloquemos en la piel podrá penetrar también entonces primero hay que retirar cualquier tipo de maquillaje que haya porque si no estaremos introduciendo el maquillaje segundo hay que desinfectar o sí desinfectar la piel para eliminar las bacterias que pueda haber y tercero una vez que hemos abierto los canales es cuando comentaba Clara pues se puede utilizar un biolónico para hacer una especie de barrera sobre la piel y a mí a veces también me gusta utilizar un spray después de esparadrapo líquido que no sé ahí como se llaman aquí se llama no de titán que lo que hace es crear una pequeña película que impermeabiliza la zona permite el paso del aire pero hace una barrera para germes es muy importante por supuesto utilizar utilizar guantes y material desechable por supuesto no reutilizar los productos los productos son para un paciente ya sé que son tonterías ya sé que son cosas que todos sabemos pero a veces se nos pasan por encima he visto aquí una foto que me he dado cuenta ahora de cuando estaban haciendo unos pinchazos en la mano que tenía dos anillos en la mano no se pueden estar haciendo pinchazos con anillos porque si esta mano hizo cualquier inflamación por motivo que sea el anillo va a ser un problema entonces hay que sacar siempre los anillos cuando se hace un tipo de tratamiento y bueno agradecer la asistencia espero que haya sido de utilidad que les haya a los que no conozcan este tipo de productos les haya dado el dos anillos de conocerlos decir que es importante la práctica y es importante la experiencia que las cosas se van aprendiendo con experiencia y en este tipo de tratamientos para decidir es lo que comentaba de dónde aparco para decidir dónde aparco qué producto utilizo para qué pues necesito un poquito de experiencia para poder ir decidiendo qué es lo que tengo que hacer para evitar esto o para facilitar esto existen los cócteles que ya están formados entonces es muy sencillo empezar porque se coge un cóctel y ya se puede utilizar el cóctel que ya lleva la mezcla de distintos productos y además sabemos que no va a haber ningún tipo de problema y a partir de ahí podemos ir experimentando entre comillas entonces voy a intentar conseguir mejor hidratación voy a intentar conseguir más aceleramiento etcétera ya está sí Leonardo yo creo que ya hemos dado tiempo para las preguntas calculado hola sí muy bien gracias gracias la verdad que muy completa la presentación la verdad que una cantidad importante de esta información yo creo que lo más probable es que nos van a pedir después que subamos lo antes posible los highlights de la presentación la verdad que estuvo muy 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 interesante lo que lo que desarrollaron hoy día creo que nos va a servir mucho para ir mejorando cierto el tratamiento de estas manchas tan rebeldes como bien decía José Antonio no es complicado sacarlas el tema es que vuelven a aparecer con frecuencia y ahí está el gran desafío así que estamos muy contentos tengo varias preguntas por hacerles de nuestra audiencia así que los invito si tienen alguna otra pregunta por ahí que la puedan plasmar en el chat porque tenemos tiempo suficiente para poder hacer las preguntas bueno la primera pregunta que tengo la hizo Magali y dice la mesoterapia con microneedling para el melasma produce activación de los melanocitos como recomiendan la aplicación de los principios activos en esta mesoterapia lo primero es que no lo he oído lo primero que ha dicho dice la mesoterapia con microneedling para el melasma produce una activación directa de los melanocitos como recomiendan la aplicación de los principios activos en este caso toda herida sobre la piel en principio se acompaña de un proceso de regeneración y un teórico proceso inflamatorio lo que pasa es que hay que intentar que ese proceso inflamatorio sea el mínimo posible cuando hacemos un microneedling si que hacemos un pequeño proceso inflamatorio y la zona sobre la que actuamos se enrojece un poquito y esa es la inflamación lo que hay es que para que se estimule la producción de melanina le tiene que dar el sol si no no se va a producir lo que hay que es que proteger esa piel y no sé si hemos insistido lo suficiente pero en todo este tipo de tratamientos tanto con el peeling o tanto con las mesocéuticas cuando se aplican sobre la cara hay que utilizar factor de protección solar para evitar que se puedan producir las manchas haciéndolo de esa manera no tiene que haber ningún tipo de problema no sé si quieres comentar algo más no yo creo que se refería también a la estimulación de los melanocitos o sea como propiamente la estimulación de melanocitos es simplemente es simplemente el mismo abordaje que con cualquier tratamiento lo que nosotros hacemos cuando tratamos con micronidri precisamente es interesante en los tratamientos de despigmentación porque no debemos ser tan agresivos y a lo mejor podemos incluso ser mucho más mucho más conservadores y lo que nos interesa simplemente hacer esos pequeños microcanales sin agredir muchísimo no hace falta que estimulemos no estimulamos los melanocitos nosotros lo que hacemos es vehiculizar hasta la zona donde van a llegar nuestros activos a los melanocitos para que el melanocito vea inhibida esa hiperproducción melánica pero nuestro objetivo con el tratamiento es simplemente vehiculizar a la zona donde estaba comentando entre 0,5 y 1 milímetros vehiculizar los activos que van a permitir inhibir esa hiperproducción en el melanocito no lo activamos inactivamos o pretendemos inactivar aparte del tratamiento que hagamos con peelings aparte del tratamiento pero eso precisamente es un tratamiento de base y sin ser agresivos para evitar esas hiperpigmentaciones post-inflamatóricas no sé si si bastante clara la respuesta de ambos y creo que también el tema de la profundidad que tú en algún momento lo dijiste clara es muy importante por eso es que responde lo de la profundidad por eso quería comentar antes porque responde a muchas de estas preguntas exacto tal cual estupendo bueno la segunda la hace Emily y dice ¿cuándo es recomendable hacer una sesión de micro needling? es decir ¿la puedo hacer luego de una limpieza facial con aparatos del tipo microdermoabrasión pilin ultrasonico alta frecuencia ¿podemos hacerla posteriormente a una limpieza de este tipo? bien no sé si estarás de acuerdo porque es mi forma de pensar en la que yo actúe cuando cuando hacemos un micro needling estamos haciendo una mesoterapia entre comillas a mí me interesa que el producto que lo estoy colocando allí vaya difundiendo lentamente en la zona para hacer su efecto si yo hago una una pues un movimiento de la zona un masaje una limpieza de cutis antes o después estoy estimulando la microcirculación si estimulo la microcirculación facilito la absorción y eliminación del producto que estoy colocando y bajo mi punto de vista ya digo que es una opinión muy personal y que muchos compañeros no están de acuerdo no sé si estaremos de acuerdo no sabes que pienso para mí es fundamental yo soy muy rotunda y sabes que pienso esto no tiene sentido ya no solo o sea lo que decía el doctor masaje manipulación estimulación circulatoria hará que el producto que luego vamos a poner mediante mesoterapia tradicional o incluso mesopen o sea que lo mire se vaya demasiado temprano sin dejar tiempo suficiente a que actúe pero no solo eso si estamos hablando de entima de hermoabrasión y todo esto es que vamos a generar demasiada inflamación demasiada agresión no hace falta hagámoslo por favor en una sesión diferente ¿por qué? porque es que no deja de ser más o menos agresivo pero ¿por qué tenemos que hacerlo todo? agredir demasiado si es que justamente lo que buscamos hoy en día se va de menos a más antes era más agresivo creíamos que era no, no, no ese es el concepto también que hay que si lo poco agresivo no hace efecto siempre se puede ir a algo más agresivo pero nunca se tendrán unos efectos desagradables si empezamos por lo más agresivo de todo ponemos el riesgo de tener efectos más desagradables lo comentaba o sea quitamos la mancha pegándole una gran quemadura haciendo lo que sea pues vale volverá fácilmente clarísimo bueno nos pregunta la misma persona que nos hizo la pregunta de la profundidad si lo pudiese repetir Clara la profundidad ideal para hacer este tipo de procedimiento bueno por simplificarlo muchísimo nosotros consideramos la piel que el doctor ha enseñado la diapositiva inicial en varias varias capas pero las más importantes considerando lo que hoy en día queremos tratar sería la epidermis el estratocorneo que no deja de ser queratinocitos que se han convertido en corneocitos que han envejecido y se han convertido en corneocitos el estratocorneo la epidermis propiamente llena de queratinocitos pero no hay una vascularización y tenemos la dermis papilar que es ese borderline esa frontera entre la epidermis y la dermis la dermis es donde ya tenemos todos los elementos pues fibras de colágeno etc elástica y muchos elementos aparte de los vasos sanguíneos o sea de la micro circulación que empieza por allí siendo un poco más activa bien lo importante es que todos los elementos más importantes en el abordaje que o los que queremos de alguna manera objetivar para el tratamiento del rejuvenecimiento ya sea fotorejuvenecimiento o tratar el fotoenvejecimiento en este caso también discromías propiamente y todo el resto ya sea tensar lo que es importante es que nuestros ingredientes lleguen a esta zona donde tenemos queratinocitos tenemos fibroblastos tenemos células los melanocitos donde hay una producción de melanina o sea ¿para qué queremos ir más abajo? más abajo lo que tenemos es vasos sanguíneos que nos van a hacer sangrar y es por eso que muchas veces se confunde esos tratamientos que están muy de moda como vampire treatment ¿no? el vampire treatment que es simplemente bueno hay algún gurú gurú llamado gurú médico que considera que bueno como Kardashian se hace esto pues todo el mundo se lo va a hacer pero no tiene no tiene mucho sentido es decir si no le pongo productos detrás evidentemente yo lo que lo que intento es estimular factores de crecimiento vasculares generar angiogénesis que esto siempre mejora hace una mayor perfusión del tejido mayor oxígeno o sea no le va mal pero yo tengo el gran riesgo cuando voy tan profundo sin un objetivo claro de generar mucha inflamación y eso es contraproducente especialmente para el tratamiento de las de las interpigmentaciones entonces volvamos a eso tratamiento de 0,5 a 1 milímetro en mis dispositivos estoy en esa franja donde encontraré melanocitos queratinocitos y los fibroblastos ¿para qué? para que allí es donde lleguen mis activos que van a que van a de alguna manera estimular las funciones estimular o inhibir funciones de esas van a modular las funciones según mi objetivo de esas células además tengo allí también las células de Langerhans que son propiamente las que son el sistema inmune de la piel importantes también quiero decir lo tengo más o menos todo allí simplemente cuando yo tengo y mi objetivo es romper una fibra de alguna cicatriz o bien una cicatriz por acné por posterior acnéica o bien una cicatriz porque yo tengo estrías en ese sentido yo inicialmente en el tratamiento al inicio el tratamiento sí que voy profundo a 1,5 2 2,5 incluso 3 milímetros para yo poder romper la dirección de esas fibras que están mal direccionadas y lo que hago también es generar más vascularización mediante una neoangiogénesis más sangre que me permite llevar más oxígeno más nutrientes a la zona para que haya también una regeneración de las fibras de colágeno que en el posterior de ese propio tratamiento que estamos hablando ahora de las fibras de generar más fibra también puedo ir más superficial simplemente al inicio iré profundo pero en las sesiones siguientes lo que simplemente mi objetivo es poner ingredientes que actúen en esa franja también que es donde tengo los fibroblastos no me no me interesa ir muy profundo tampoco dejando producto para que se vaya con la tiropulación aparte que además bueno eso siempre puede pasar mucho más entonces indudablemente pero si es importante no sé si me explico sí clarísimo la verdad que muy completa el argumento y la verdad que la gente queda muy contenta con lo que acabas de explicar por razones de es que yo siempre me gusta a ver los dos pensamos es sentido común es que simplemente yo no quiero ir contra ninguna pero es sentido común es lo mismo que la pregunta anterior ¿no? al fin y al cabo muchas veces yo entiendo que preguntemos porque nosotros también nos preguntamos y tenemos que de alguna manera a veces contradecir a compañeros pero es que al final es una cuestión de si esto funciona así si esto es así no tiene sentido hacerlo de la otra manera otra cosa es el interés el interés comercial de que tú tienes una paciente en la consulta y quieres hacerlo todo el mismo día porque no sabes si va a volver pero esto es otra cosa y otra consideración y sería muy lípido que decida al final hacerlo todo junto pero no no vas a obtener el mejor de los resultados no es así yo creo que lo importante en esto y en todo es saber el porqué o sea por qué funciona por qué se hace de una manera por qué se hace de otra manera porque si sabemos el porqué utilizando la lógica sabremos por qué lo estamos utilizando y lo haremos así si no sabemos el porqué y lo hacemos porque sí que más nos da un centímetro que tres centímetros si no sabemos el porqué se actúa en una propiedad tal cual una pregunta para ti José Antonio dice la pregunta Dani ¿cómo es el abordaje más adecuado en pigmentaciones por ejemplo en ojeras de origen vascular? bueno vaya preguntita en ojeras de origen de origen vascular normalmente lo que hay es una una transparencia una transparencia vascular y entonces no es una pigmentación por melanina con lo cual muchas veces lo que se hace cosa que a mí no me acaba tampoco de conocer mucho es colocar un relleno que lo que haga es que tape o sea que haga el intermedio para tapar el aztoa esta se puede utilizar mesoceúticas que lo que hagan es que fortalezcan la vascularización la fortalezcan los vasos para intentar que estos vasos se reduzcan y no y no se noten tanto es tipo ¿qué voy a decir yo? tipo ¿cómo se llama? melilotos melilotos oficinales por ejemplo tipo melilotos oficinales sería uno de los productos que se puede utilizar pero en principio no son pigmentaciones por melanina no son discromías melánicas ahí lo que lo que también es como decía hay una una transparencia propia de la reducción de la dermis en un tejido que ya es muy fino y eso hace que se transparenten esos vasos de la circulación de retorno entonces ahí es activar la circulación de retorno para disminuir ese azulado esa pigmentación que no es propiamente melánica y de alguna manera activar con productos que tratarían la regeneración dérmica de una forma muy fácil y muy efectiva con el mesopén por ejemplo en muy poca profundidad vamos engrosando ese tejido también para que esa transparencia sea menor si además hay una pigmentación melánica entonces ahí también podemos ir con productos propiamente que traten la melanina el pigmento melánico o sea cuidado hemos visto en la presentación hemos visto algunos de los casos en el que había una paciente era de los que teníamos con lámpara de wood o estos sistemas visuales en el que el contorno de ojos se veía perfectamente donde habíamos identificado y por eso ahí también relativo a esta pregunta es importante que se haga un buen diagnóstico porque a veces pensamos que es un tipo de pigmentación y luego es otra entonces ahí se veía perfectamente si era pigmentación melánica o si al contrario es una pigmentación que responde a una merma de la microcirculación circundante periocular normalmente si es variable en el tiempo es decir un día hay otro día no hay otro día hay suele ser vascular podría ser vascular aunque se mantuviese en el tiempo pero creo que eso sería una especie de diagnóstico diferencial perfecto la doctora Carla Gallo salud para la doctora Gallo nos pregunta cuánto tiempo recomiendan entre la aplicación de las sesiones 15 días menos hay algún estándar bueno ahí lo hemos comentado un poquito con la guía que hemos presentado de decir que entre sesiones una semana luego una semana puede ser un peeling otra semana puede ser una meso pero podría ser facial un tratamiento por semana por ahí incluso dos veces pero como estándar y repito que esto es una guía como estándar de una sesión por semana a una quincenal lo importante es el seguimiento es decir el ser constante pero habrá pacientes que no podrán venir cada semana o que no tendrán recursos económicos para hacerlo es decir da igual la consideración es importante por lo menos ajustarse y tener una adherencia al tratamiento lo más cercana posible a lo ideal siempre y cuando también siempre y cuando también consideremos que si hay un paciente que a la semana todavía vemos que tiene una irritación de la piel porque precisamente responde de forma exagerada o tiene una piel hipersensible pues vamos a esperar dos semanas antes de hacerle otro tratamiento básicamente por no agredir demasiado la piel o que esa piel no se sienta demasiado agredida y responda como tal perfecto si estoy haciendo un peeling y viene a la semana siguiente y está produciendo una descamación no le voy a repetir el peeling o está enrojetida todavía porque está haciendo un efecto entonces sumarle el efecto al que está haciendo no voy a conseguir mejor efecto perfecto clarísimo Lourdes nos pregunta ¿podemos usar el dermapel con ácido hialurónico al 2% o al 3,5% sin ser mezclado? ¿funciona bien? es complicado es decir nosotros si no lo mezclamos es decir si no lo diluimos es mejor diluirlo con otros ingredientes que no con solución salina si no lo diluimos lo ideal es utilizarlo como mascarilla es fantástico pero es complicado porque tiene una densidad altísima al contener dijéramos que la densidad responde a la concentración más elevada en ese sentido yo y realmente si solo quiere tratar con hialurónico el 08 sería el indicado 3 el 3% el 3,5% el propio ácido hialurónico al utilizar el dermapel iría tapando no, pero el de 1002 el de 1002 ah, perdón el de 1002, ¿verdad? sí 2 y 3,5% lo que pasa es que nosotros tenemos el 2% acá pero el 3,5% estamos viendo si tiene una oportunidad de mercado pero sí, es cierto es muy denso ya el 2% es bien denso ¿se puede mezclar en un tratamiento BCN melano con BCN lumen en la misma sesión o en ambas? es que vamos a ver lo que decía yo antes no tiene mucho sentido mezclar estos dos es decir lo ideal sería una sesión con uno y otra sesión con otro porque si mezcla los dos primero si ha de utilizar la mezcla entera aún pero también hay que pensar que son demasiados ingredientes y esto es una posibilidad demasiados antígenos para un para una persona el organismo puede ser que tiene mucha más predisposición a generar un rechazo una reacción o sea hay que realmente esto está hecho como cóctel entonces precisamente es mejor uno en una sesión y otro en otro lo que sí que es importante es introducirlos en un protocolo de tratamiento es decir utilizar ambos si recordamos si recordamos una de las diapositivas que se pasaron en la que se hablaba de combinación de tratamientos que se ponía pues el glutatio más la vitamina C o el ácido el glicólico al final ponía lumen barra melano no más melano o uno u otro perfecto clarísimo dice acá otra pregunta analicé mesoterapia con dermapen con vitamina C y a los tres días se evidenció una reacción de hiperpigmentación o inflamatoria ¿qué piensan que pudo haber pasado? ¿hay alguna explicación lógica para esta situación? bueno a ver primero saber si era mesopén ¿no? con dermapen o con mesopén ¿lo hizo? sí vale puede ser muy común puede ser más común de lo que pensamos que para algunos activos como la vitamina C por ejemplo haya reacciones inflamatorias porque la gente puede hay gente que es hipersensible entonces puede ser que esa persona pero probablemente no lo sé a lo mejor me equivoco y se le puede preguntar al colega que hace la pregunta es decir previamente se había utilizado ya este producto con este paciente porque la vitamina C es verdad que en estas personas es mejor diluirla al igual que no se puede de alguna manera inyectar sola porque es tan concentrada viene en tan alta concentración que la hipertonicidad del propio activo generaría demasiado dolor y una reacción exagerada entonces en ese caso puede ser que el paciente tuviera una hipersensibilidad a ese activo que es posible y en ese caso mejor diluirlo pues con dialurónico con otras cosas en su próxima bueno su eventual próximo tratamiento con ese activo y sobre todo asegurarse de que haga protección solar bueno eso lo damos por supuesto pero pero sí clarísimo a veces me refiero a lo que era la reacción que podía haber pasado sí sí pero una cosa es el efecto inflamatorio y otra cosa es la pigmentación que le ha hecho es decir son dos cosas entonces hay que buscar la solución por las dos cosas a veces lo más sencillo es lo que es lo que pasamos por alto perfecto antes de hacerle la última pregunta quisiera aclarar que las fórmulas advanced cuentan con aprobación como dispositivo de uso médico en Chile nosotros tuvimos aprobación posterior a la aprobación como registro conmetológico y eso permite que ustedes el BCN melano el tensis y el lumen tensis y capilium los puedan aplicar directamente con inyecciones bajo nuestro sistema regulatorio ya eso porque llegó esa pregunta por interno prefiero responderla yo ¿cuánto tiempo dice el doctor Ilian Palma salud para el doctor Palma debe tener no ¿cuánto tiempo debe permanecer el peeling despigmentante antes de ser neutralizado para tener un resultado óptimo y cuántas sesiones recomiendan o en promedio debemos considerar en un plan estético? Bueno yo si me permite los peelings son tamponados con lo cual entre nosotros si en el caso de que no se neutralizara ya se habrán neutralizado quiero decir que no hay en el caso incluso de que no se hubieran neutralizado ya se habrían neutralizado es decir hay un momento en el que precisamente ya no va a penetrar estamos hablando de PHs muy 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 conservadores de 1,5 a 2,5 es decir el efecto de penetración es muy limitado además son ácidos tamponados con lo cual ya tienen ese parón que nos permite tener la seguridad de que no harán una quemadura ¿de acuerdo? otra cosa es esto es la teoría otra cosa es en la realidad si lo estamos aplicando en un paciente que ha ido a solarium que ha estado bajo el sol que tiene hipersensibilidad que está tomando algún antibiótico antihistamínico lo que sea algo fotosensibilizante entonces ahí sí que es verdad que propiamente después de 3, 5 10 minutos máximo y dependiendo de las capas que le estamos poniendo es sobre todo ver la reacción del paciente es decir normalmente cuando hay un paciente que tiene zonas muy muy enrojecidas yo ya lo yo ya lo neutralizaría antes incluso podría neutralizar zonas más sensibles hay gente que tiene mucho rejecimiento porque tiene un componente vascular del melasma muy acentuado o sea depende de cada persona pero pongamos como media unos 5 minutos ¿de acuerdo? a partir de allí se neutraliza y ya está repito hay factores que van a hacer que esto exacto es muy variable y por eso digo que es muy complicado y además no me parece por mi parte no me parecería profesional hacer una indicación un protocolo muy cerrado porque es que no sería adecuado para todo el mundo entonces hay que tener hay que pensar un poquito en ese sentido pongamos como media unos 5 minutos y a partir de allí hacer neutralizado poner un sellado con por ejemplo ácido y alburínico al 2% durante 10-15 minutos y proceder a ponerlos el reepitelizante el factor de protección etc y como norma ¿cuántos tratamientos? pues yo lo que decíamos antes pongamos de 5 a 6 y en la extensión de ese tratamiento pues depende si lo hacemos cada 15 días pues será más tiempo si lo hacemos cada 5 o 6 si entre medio además también podemos conseguir hacer tratamientos de mesopen con los podículos mesociúticas si el objetivo es hacer una despigmentación yo creo que el resultado será mucho más bueno el éxito del resultado efectivo perfecto creo que esta es la última porque hay varias que ya han sido contestadas dice luego de una meso de despigmentación ¿cuánto tiempo debe pasar para una meso anti-age? wow BCDT ¿cuánto tiempo debería yo esperar? es que a ver es un poco interesante yo sé claro depende un poco de cada paciente pero o sea yo mezclarlo no lo mezclaría porque sí que es verdad que es mejor tratar una cosa por lo menos en una sesión una y luego en otra sesión pero sí que es verdad que como indicábamos inicialmente tanto el doctor como yo es que normalmente no solo viene una manifestación un tipo de pigmentación sino que esto viene en un paciente que además tiene una edad tiene un tipo de piel tiene un envejecimiento equis una manifestación del envejecimiento distinta o más arrugas o más placidez o a lo mejor más pigmentaciones lo que sea entonces el abordaje también aquí hablábamos propiamente de despigmentación pero sí normalmente es un rejuvenecimiento ya sea foto rejuvenecimiento en este caso o que fuera rejuvenecimiento yo esto no va reñido en que yo esté focalizándome en mis sesiones a la despigmentación pero como habéis visto en el último caso le estábamos le estábamos aplicando muchísimos otros ingredientes que también ayudarían a tensar que también ayudarían a recortar la hidratación muchas otras por decir que esto se puede hacer simultáneamente en el protocolo de tratamiento pero idealmente se hace separadamente en las sesiones no sé si me explico sí claramente súper bien bueno estamos llegando ya al final de la sesión la verdad que estuvo impecable cada vez la vara más alta tanto José Antonio como Clara la verdad súper agradecida a la gente sobre todo por las respuestas que han sido muy bien argumentadas y fundamentadas yo en lo particular y a nombre de la empresa también agradecerles la disposición absoluta que han tenido para apoyarnos en estas actividades para dar cierto un valor más agregado a todos nuestros clientes que están agradeciendo a través del chat si hay alguna pregunta que no alcancemos a responder vamos a tomar notas del chat escrito porque también lo guardamos para poder referírsela tanto a José Antonio como a Clara y ver si podemos resolverlas lo antes posible yo la verdad que estoy muy contento los invito a que visiten la página que estén activos creo que la promoción que estamos dando hoy día hasta el día martes es muy interesante muy atractiva para que puedan hacerse unos buenos tratamientos para sus pacientes en estos meses que ya empiezan a hacer para nosotros meses ya más cálidos estamos entrando en la primavera para seguir adelante mira dicen espectacular estuvo muy bien gracias por las respuestas muy 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 completas estuvo espectacular muy bueno muy bueno buenísimo así que estamos cerrando les doy la palabra Clara José Antonio para poder hacer el cierre ya final de esta actividad yo simplemente agradecer la atención que han tenido espero que haya sido útil porque eso es lo que pretendemos y muchísimas gracias y encantado de colaborar con vosotros las veces que haga falta porque los profesionales como vosotros pues vale la pena el estar gracias bueno yo básicamente también lo mismo sabéis que estoy encantada cuidaros mucho sobre todo nosotros el objetivo es apoyaros siempre en la medida de lo posible responder un poco a vuestras necesidades a veces puede ser que pero nunca nunca en un par de horas se puede completar todo así que bueno pues estos son de alguna manera conversaciones siempre hablo de lo mismo interactuar juntos y realmente otro día podemos hacerlo incluso con la audiencia y sobre todo con vosotros ya sabéis que bueno pues lo mismo encantados de que seáis nuestros embajadores ahí en Chile y que os cuidéis mucho si por supuesto todavía estamos en pandemia no hay que olvidarlo muchas gracias nuevamente seguimos en contacto la gente sigue felicitándolo estamos muy contentos hubo una muy buena persistencia de la audiencia se quedaron hasta el final lo cual habla muy 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 bien del interés que se generó un abrazo un saludo a la audiencia también y muchísimas gracias también por la atención y la consideración sobre todo por vuestras felicitaciones o sea sin más queremos que sea un poco que si os sirve pues fantástico también de dirigirse a ellos y agradecerles por eso el estar ahí que somos a veces un poco plastas un poquito a veces somos un poquito plastas pero gracias por aguantarnos un beso por la generosidad les recuerdo que esto va a quedar los highlights grabados en el canal de YouTube se los vamos a hacer saber prontamente y estamos cerrando una nueva sesión esperando ojalá tener una sesión de igual impacto superior en los próximos días a ver si podemos organizar algo para los próximos meses que se vienen un abrazo para todos y estamos cerrando la transmisión que esté muy bien gracias nuevamente de España y seguimos comunicados igualmente hasta siempre adiós chao chao chao